Instituto Intercontinental de Missionología y las instancias que de ella dependen el Colegio de Estudios Guadalupanos y el Observatorio de la Religiosidad Popular en conjunción con la Universidad Pontificia de México y las instancias Arte Sacro y Opus Artis que juntos hemos preparado esta jornada de dos días de reflexión titulada Reflexiones Icónicas en Torno a la Virgen de Guadalupe a cuatrocientos noventa años de las apariciones en el Tepeyac. Doy en este momento la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, el doctor Arturo Rocha de la Universidad Intercontinental, bienvenido doctor, buenas tardes. La maestra Nidia Mirna Rodríguez del Museo de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. Buenas tardes maestra, bienvenida. Y el maestro Juan Carlos Esparza de la Universidad Pontificia que también nos acompaña el día de hoy. Bienvenido maestro, un honor tenerlo. Ya los presentaré a ellos debidamente y en extenso cuando les corresponda su turno. Entonces, empezando esta jornada de reflexión para este tema tan importante, justo a una semana de que se nos llegue esta fecha tan relevante para los para los mexicanos, pues vamos a iniciar en primer lugar con el doctor Arturo Rocha, quien nos presentará una reflexión en torno a la película Tepeyac de 1917 y presento al doctor Arturo Rocha, quien es filósofo, músico, conferencista y escritor mexicano que se ha especializado en ética, axiología y valores, escribiendo sobre todo en torno a la mexicanidad, la conciencia ética en México, las tradiciones mexicanas y el denominado acontecimiento guadalupano. Es doctor en filosofía suma cum laude por la Universidad Anáhuac, con estudios en Madrid, Valencia, Soria y Roma. Cuenta con maestría en Humanidades suma cum laude por el Ateneo Filosófico de México y con la licenciatura en filosofía por la Universidad La Salle. Actualmente es secretario del Colegio de Estudios Guadalupanos, el colegio de la Universidad Intercontinental, así como editor del Boletín Guadalupano y hasta hace poco fungió como editor de la revista Voces de la Escuela de Teología de la misma Casa de Estudios. Bienvenido doctor Rocha, le cedemos la palabra para que pueda compartir con nosotros su reflexión. Muchas gracias, muy directo doctor Ramiro Gómez Arzapalo, queridos compañeros panelistas y público que nos acompañan. Es un gusto estar con ustedes en estas sesiones conjuntas entre el Observatorio de la Universidad Popular y el Colegio de Estudios Guadalupanos de la WIC. En esta oportunidad vamos a tener la, diría yo, la fortuna de ver un material filmográfico que pudimos nosotros exhibir en alguna de las sesiones de nuestro colegio de estudios guadalupanos del Instituto Intercontinental de Misionología de la WIC el 30 de junio del año 2018. Es una película de periodo del cine mudo que se intitula Tepeyac. Solo que nosotros en aquella oportunidad hicimos algo interesante porque reprodujimos la película restaurada por la Filmoteca de la UNAM junto con los comentarios del doctor Aurelio de los Reyes, pero con música en vivo. Justamente tal cual se hacía en los años diez, en los años veintes del siglo pasado, con música de piano ejecutada e improvisada al momento. Aquí vamos a poder reproducir algunos, algunos momentos de esta película. película, pero en primer lugar vamos a comentar muy brevemente algo sobre este film Tepeyac de Colonial Films del año de 1917, que es una adaptación cinematográfica de una tradición mexicana. Aunque en realidad esta película fue realizada en los primeros meses del año de 1918, pues se le ha clasificado con el año de 1917, porque precisamente es el el año en que el presidente Venustiano Carranza, pues viene a representar ya un momento de serenidad de serenidad, de de paz tras los hechos violentos de la revolución mexicana. Así que, pues, la película trae el año de 1917, aun cuando se realizó en el dieciocho. Es el año en el que otras las productoras importantes del cine mudo en México, eh, entran, o entran a, al, al escenario de la historia, como Azteca Films, que hizo famosa, la famosa, un derba. Pero bueno, todos son, eh, digamos, eh, 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 películas que se instauran en el contexto de el cine mudo. Eh, ¿qué quería hacer Colonial Films? Bueno, con esta primera película, el Tepeyac, lo que desea es evocar las tradiciones y las leyendas de los mexicanos, así que, bueno, pues, tomó como, como pretexto, nada menos que el acontecimiento guadalupano para realizar esta película, en la cual se estrenan propiamente como cineastas, nada menos que el fotógrafo Julio de la Madrid, que crea una fotografía extraordinaria para esta película, eh, y como directores, Carlos González y José Manuel Ramos, que harían las veces como de directores de este film, y también actúan en la, en la producción. En México, en México, en este periodo de la historia, pues, solo se realizaba cine llamado testimonial, no propiamente cine argumental, de modo que esta que vemos, Tepeyac, de Colonial Films, en mil novecientos diecisiete, sería uno de estos primeros intentos del cine mudo mexicano por incursionar en el cine argumentativo, en el cine argumental, y, y bueno, pues, es, es, es justamente el resultado lo que pueden ustedes ver en la, en la pantalla. Eh, hay una serie, digamos, de, de virtudes, de peculiaridades que tiene este, este film. Por ejemplo, es la primera película del cine mudo nacional en la que vemos un flashback, no es algo interesante, ¿no? El flashback, no es algo que no se, no se utilizaba, era algo bastante novedoso. También vemos la, la filmación de primeros planos, ¿no? Que es algo que, debido por eso, precisamente a los antecedentes del cine testimonial en México, pues, no se acostumbraba a fragmentar la, la figura, eh, humana. También la filmación de espacios naturales, es algo muy interesante ya en el contexto de este cine argumentativo, vemos escenarios filmados en Tolpetlac, eh, escenarios filmados en Xochimilco, y también locaciones en la ciudad de México, como la estación de, el ferrocarril, la estación Colonia, que ya no existe, y algunos otros lugares en el centro histórico. Vamos nosotros a ir mostrando algunos pasajes de esta película, insistiendo en el hecho de que la tradición o la narrativa fílmica, eh, de este cine mudo nacional, pues, eh, buscaba adherirse un poco al estilo del cine italiano, con las divas, y no propiamente, eh, a la narrativa del cine norteamericano, que iba marcando la pauta en ese momento de la historia. Eso hizo que la película no tuviese el éxito que buscaban sus, sus productores y sus creadores, porque, bueno, el, el gusto en ese tiempo se inclinaba más bien hacia la, eh, la narrativa norteamericana. Sin embargo, esta película, pues, es muy buena, eh, es una, una fotografía, eh, extraordinaria, la que, la que nos ofrece, eh, el fotógrafo La Madrid, y pues vamos, eh, en este, en este momento a, a compartir con ustedes, eh, algunos pasajes de esta película de Peyac, solo que lo vamos a hacer con la música de piano, que para aquella sesión del Colegio Estudios Guadalupanos del treinta de junio de dos mil dieciocho, ofreció, eh, en el momento, el pianista Sergio Vázquez, y vamos a iniciar, si ustedes me permiten, con, eh, con propiamente la, 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 la presentación de los personajes de la película. ¿Por qué razón, queridos amigos? Porque, eh, nosotros queremos en este momento, eh, hablar de la película, el tepeyac, en el contexto de estas representaciones icónicas guadalupanas. Así que, qué mejor, eh, que hablar de, de íconos, de imágenes, de símbolos, que con los personajes de una película creada, precisamente, en torno al acontecimiento guadalupano. Yo espero que todos ustedes, eh, que me escuchan en sus, en sus hogares, en sus oficinas, puedan escuchar la música, aunque hago la advertencia, esta película originalmente es silente, ¿no? La música fue adherida posteriormente en esta sesión del corte. Vamos a proyectar los primeros seis minutos de Tepeyac, de Colonia Films, del año de mil novecientos diecisiete. Y al final haremos algunos comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queridos amigos, estamos viendo escenas de la película Tepeyac de Colonial Films de 1917, con la primera secuencia en donde vemos que el protagonista, bueno, el novio de Lupita Flores, Carlos Fernández, tiene que viajar al extranjero a una complicada misión diplomática. Solo que bueno, pues en ese tiempo, queridos amigos, el viaje era por mar y bueno, estamos justamente en el fragor de la Primera Guerra Mundial. Y hay siempre incertezas en un viaje marítimo de esas características. Así que Lupita, la prometida de Carlos, le regala una medalla de la Virgen de Guadalupe. Que es lo que ustedes han podido hablar, han podido ver en un alarde técnica para un cine que empezaba a hacerse en México. Ese acercamiento a la María de Guadalupe es muy característica, además de esa filmación en los interiores, muy diferente al cine testimonial que buscaba los grandes planos. Aquí ya se hacían secuencias y acercamientos, además de que se procuraba una iluminación que era verdaderamente muy avanzada para la época, al grado de que los expertos como el doctor Aurelio de los Reyes no saben si es luz artificial o luz natural la que se empleó. Vamos a ver otro fragmento en donde vemos que Lupita pues ve tristemente cumplido sus 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 sospechas, sus presentimientos y resulta que el barco, la embarcación en la que va Carlos a Europa es torpedada por un submarino. Y no se sabe si su prometido está entre los sobrevivientes. Vamos a ver tres minutos más de Tepeyac de 1917. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Amén. 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 Mis amigos seguimos viendo escenas de la película Tepeyac. Evidentemente lo que guía nuestro relato es la relación conocida como el Nihamopowa, y pues pueden ustedes también observar y escuchar cómo la música incluso involucra elementos, ¿No? De la conocida melodía o canción La Guadalupana de Saucedo, que en este momento de la de nuestra ejecución ante el cole, pues fue improvisada por el pianista Sergio Vázquez para ilustrar esta película, para musicalizar esta proyección. Los efectos especiales que están ustedes viendo con la Virgen de Guadalupe, circundada por por rayos casi como de papel celofán, de papel dorado, es algo que puede conmover a los ojos modernos acostumbrados a efectos especiales muy depurados. Vamos a ver muy rápidamente dos efectos especiales, concretamente eh cuando siguen a Juan Diego y este desaparecen. ¡No! Gracias por ver el video 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 Fue también becaria del Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, España Del 2005 al 2010 fue coordinadora técnica del área de conservación y restauración del Centro INA Estado de México Trabajo que combinó con una labor docente en la Universidad Autónoma del Estado de México Para la licenciatura de arqueología Fue coordinadora general del proyecto museográfico para la orden de las hermanas de Santo Tomás de Aquino El Corazón del Cielo, Semblanza de la Madre Fundadora Rosa María de la Torre Ha realizado planes de estudios y la coordinación de cursos sabatinos para el Departamento de Extensión Universitaria De la Universidad Pontificia de México y el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos Docente de la Especialidad en Arte Sacro, impartiendo la materia Artes Plásticas al Servicio del Arte Sacro En la Universidad Pontificia de México desde el 2018 Y desde el año 2011 a la fecha ha fungido como directora del Museo de la Basílica de Guadalupan Bienvenida Maestra Nidia Mirna Pues adelante es suyo el espacio para que nos comparta su reflexión Bienvenida Muchísimas gracias Bueno, voy a esperar a que esté la presentación Bueno, la presentación lleva por título Porque la fe se expresa en el arte Y como dice el subtítulo Vamos a dar una breve mirada a la colección del Museo de la Basílica de Guadalupe Y bueno, pues vamos a comenzar La que sigue, por favor Bueno, el Museo de la Basílica de Guadalupe Es un museo religioso que depende física y administrativamente de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe Es por eso que nuestras características pues nos determinan como un museo eclesiástico Y por lo tanto, bueno, pues estamos no solamente bajo la Ley Federal de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas Federal Del Instituto Nacional de Antropología e Historia Sino que también, pues obviamente nos Estamos bajo los estatutos Que están plasmados en varios documentos Que ha emitido la Iglesia a través de los años Uno de ellos, por ejemplo, es el capítulo 7 Denominado el arte de los objetos sagrados del Sacrosántum Concilium O también la que sigue, por favor La carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos Del cual, bueno, pues les presento lo que dice esta carta Que fue presentada en el año 2001 Por la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia Y bueno, se cita lo siguiente La Iglesia a lo largo de su historia Se ha servido de las diferentes culturas Para difundir y explicar el mensaje cristiano Como consecuencia, la fe tiende por su propia naturaleza A expresarse en formas artísticas y en testimonios históricos Que entrañan gran fuerza evangelizadora y valor cultural A los cuales la Iglesia debe prestar la máxima atención Bueno, esto es importante decírselos La que sigue, por favor Porque independientemente de que seamos una institución Museal Somos también una institución Que como depende de la institución religiosa Uno, o más bien, nuestra primera misión Es el evangelizar y fortalecer la fuerza evangelizadora De la Iglesia Católica A través del arte Independientemente que además, bueno, pues tenemos La honrable tarea de conservar, estudiar y difundir El patrimonio cultural que se resguarda en este recinto Y bueno, estamos ubicados en el atrio del conjunto guadalupano Estamos enfrente del bautisterio a las faldas del llamado cerrito Y bueno, pues estamos ocupando un espacio La que sigue, por favor Que fue construido como un anexo administrativo Y para diferentes usos Para la Antigua Basílica Cuando la Antigua Basílica se encontraba en el edificio Que hoy conocemos como el Templo Expiratorio a Cristo Rey Aunque data de la década de los 30 del siglo XX Pues como ustedes pueden ver Guarda un estilo y material constructivo Muy parecido a lo que es la Basílica Antigua Y bueno, pues la historia del Museo de la Basílica de Guadalupe Comienza hace un poquito más de 80 años En octubre acabamos de cumplir 80 años Un 12 de octubre fue cuando se inauguró Y les voy a contar un poquito de esta historia La que sigue, por favor Fue inaugurado por el XX Abad de la Basílica de Guadalupe Monseñor Feliciano Cortés y Mora Y bueno, pues obviamente él presentó la propuesta Al arzobispo Luis María Martínez Y al cabildo en turno Y bueno, pues finalmente fue aprobada Esta idea que él tenía Él fue un hombre visionario Porque tenía la motivación de mostrar al público Los tesoros artísticos Que había resguardado por muchísimos años La Basílica de Guadalupe Para él era muy importante mostrarlos al público Y utilizar estos objetos de una manera didáctica Para hablar del acontecimiento guadalupano Él, digo que fue un hombre visionario Porque pues la mayoría de los objetos Que se tenían en resguardo Pues obviamente consistían en arte virreinal Y en aquel entonces pues el arte virreinal No era tan valorado ni estudiado De una manera seria y académica Porque bueno, pues se tenía la idea Pues esta idea maniquea De... Como estos objetos pertenecían a la época virreinal Pues finalmente hablaban de la colonización De la época oscura, ¿no? Hay que recordar que en ese entonces pues Estaba todavía en boga Los movimientos nacionalistas, ¿no? Que pues de alguna manera elevaban A un gran nivel A las culturas prehispánicas Y como que dejaban de lado Toda esa época virreinal No obstante, bueno, pues tenemos que comprender Que yo me atrevo a decir Que es la época más importante Para la definición de nuestra identidad Porque en realidad es cuando ocurre el mestizaje Y finalmente nosotros somos producto De esa sociedad Entonces, bueno Él fue un hombre visionario No es hasta mediados del siglo XX Cuando comienzan ya los estudios serios Académicos sobre el arte virreinal Los primeros En ese entonces le llamaban arte colonial Uno de los primeros especialistas Fue Manuel Toussaint Y bueno, pues esto ocurrió Una década antes, ¿no? Estamos hablando del 12 de octubre de 1941 En un principio no se llamó Museo de la Basílica de Guadalupe Sino que se llamó Tesoro Artístico de la Basílica de Guadalupe Aunque es importante mencionarles Que a fines del siglo XIX Había un laico guadalupano Llamado Ángel Iván Cuestévez Que él ya había tenido la idea De formar un museo Y de hecho hace un museo en su casa Que estaba cerca de aquí de la villa Al que denominó Museo Mariano de Guadalupe Ese fue como el antecedente Entonces ya existía como esa ronchita Pues de un espacio museal Para hablar del acontecimiento guadalupano Entonces, bueno Este museo se inaugura Originalmente era muy pequeñito Ocupaba solo cuatro salas Que, bueno, forman parte del conjunto Pero en aquel entonces Como les dije Este edificio servía para muchas cosas Había muchos espacios Con otras utilidades Y entre ellos Bueno, pues designaron cuatro salas La que sigue, por favor En la cual, bueno Lo que hicieron fue mostrar al público Parte de la colección A manera de un gabinete de antigüedades Como pueden ustedes ver También hay que recordar Que en ese entonces No había una disciplina museológica Como hoy existe Entonces, bueno, pues Y además, bueno, pues Con la cultura y el gusto barroco Que tenemos los mexicanos Pues simplemente las cosas Se acomodaban Digamos así Como si fuera un bazar ¿No? No obstante, bueno Pues esas fotografías Tienen su encanto Y pues ahora sí Que fue el nacimiento De este lugar Fue hasta la época De los años 70 Bueno, el primer director Fue el fotógrafo oficial De la Basílica de Guadalupe Él fue quien se dedicó A, pues, a organizar Hacerse cargo de este espacio El señor Alfonso Marcué Y fue hasta la década De los 70 Cuando Guillermo Schulenburg Lo que hace es Pedirle a uno de los Digamos así Precursores En la museografía De México Al señor Jorge Guadarrama El maestro Jorge Guadarrama Fungió como director Durante muchos años Cuando él toma el mando Se decide cerrar Unos años El Museo de la Basílica De Guadalupe En esos años Bueno, pues, él se dedica A reorganizar A hacer el inventario A mandar restaurar Muchísimas obras Y bueno, el museo Volvió a abrir sus puertas Cuando La Basílica Nueva Abre sus puertas también Entonces Es que se decide Que todo el edificio Que ya no iba A servir Para dar Diferentes Diferentes utilidades A la Basílica Antigua Se decide En donar Todos los espacios Y entonces Bueno, pues El señor Jorge Guadarrama Hace la primera Museografía A través de Dieciséis salas La que sigue Por favor Estos Son algunos espacios Por si no lo conocen Si me gusta Presentarles Ahora sí Que orgullosamente El lugar Donde trabajo Este es un espacio Que nos recibe Cuando entramos Al museo Lo llamamos El pasillo De los exvotos Como ustedes saben Los exvotos Son aquellos objetos Que diferentes personas Han decidido traer Como testimonios Materiales En agradecimiento Por haber Recibido un favor A través de un milagro Todos estos exvotos Son guadalupanos Tenemos una colección Que asciende A más de dos mil Exvotos guadalupanos Y bueno Pues hay de diferentes De diferentes tipos Los que ven ustedes De los muros Son los llamados Retablitos Son estas pequeñas Pinturas De pequeño formato Realizadas en óleo Sobre lámina Que finalmente Cuentan la historia De diferentes personas Puede uno encontrar Desde Superación de enfermedades Accidentes En fin Son De alguna manera Testimonios materiales En las vitrinas Podemos ver Los llamados Milagritos Y en estos Milagritos Permítame un segundo Disculpenme Es que ahora sí Que las cuestiones De oficina Y este En las vitrinas Podemos ver Pequeños milagritos Que son estas Pequeñas figuras En las cuales Podemos ver Brazos Piernitas Ojitos ¿No? Referentes a Diferentes partes Del cuerpo Que siempre Tienen que ver Con la superación De una enfermedad Y bueno Pues Como les decía Tenemos una colección De más de dos mil Exvotos pictóricos Desafortunadamente Pues es una expresión Que ya Se ha dejado De hacer Aquí en la Basílica de Guadalupe Es muy raro Que este tipo De expresiones De devoción Popular Sean traídas Al museo Fue Bueno así Como paréntesis Fue una costumbre Adoptada De una costumbre Europea Que tuvo mucho boom Durante el siglo XIX Que es cuando se producen Estas pequeñas pinturas Digo con este formato Porque hay otro tipo De exvotos Más antiguo Que más bien Tienen Digamos El formato De pinturas Al óleo Sobre tela Y son mucho más grandes Pero en este formato Pequeño Fue muy famoso Durante el siglo XIX Y decae esta costumbre Hacia fines Del siglo XX Ya los más tardíos Nos llegan Fechas como No sé 1980 1985 Son como Los más tardíos Que tenemos Es un espacio Como ustedes pueden ver Muy lindo Está adornado Por unas linternillas Que pues Iluminan suavemente El espacio La que sigue Por favor Estos son Bueno Ejemplos De los exvotos Que tenemos Cabe señalar Que no solamente Son importantes Desde el punto de vista De la religiosidad Y la fe Sino también Porque se convierten En testimonios materiales Que De interés De muchos historiadores Sobre todo Para la historia De México ¿Por qué? Porque Como son populares Es decir Vienen directamente Del pueblo En su En su hacer Me refiero a que Bueno eran pintores Populares Que se contrataban Uno les contaba Su historia Y ellos Lo que hacían Era representar El relato Con imágenes Pero no son Pintores Académicos Y luego también Se acompañan De una cartela Donde se puede leer La narración Del milagro En un lenguaje Totalmente fonético Y bueno pues Uno puede ver Que pues vienen Totalmente del pueblo Entonces muchos Tienen que ver También con eventos Históricos Por ejemplo Guerras O situaciones Que finalmente Son estudiadas Por estos historiadores Porque es la historia Que cuenta el pueblo No es la historia Que nos cuentan Ajá A través de De instituciones No es la historia Institucional Sino es una historia Que viene de abajo Hacia arriba La que sigue Por favor Este es otro espacio Esta foto Es bastante antigua Es nuestra sala Más importante Y más bonita Le llamamos La sala de sacristía Porque antiguamente Era la sacristía De la basílica antigua En este espacio Bueno además De contar con unas alturas De verdad maravillosas Tiene una escalera monumental Ahorita van a ver Otra 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 visual Pueden ver Al fondo Un friso ¿No? De donde Se narra Cuando fue proclamada Fue proclamado El patronato Sobre las Américas Y las Filipinas En la basílica De San Pedro En la década De los 30 Y arriba Vemos una pintura También de esa época Hecha por un pintor De nombre Sardoni Que también fue colocada En el En la basílica De San Pedro Durante esa misa La mayoría De las De las pinturas Que tenemos Sobre los muros De este espacio Bueno pues tienen que ver Con el acontecimiento Guadalupano La que sigue Por favor Esta es la pintura Que les dijo Les digo De Sardoni La que sigue Por favor Esta es otra vista De esa misma sala Estamos viendo Lo que es la escalera Monumental Al frente Vemos una escultura Hecha por Ponzanelli Al fondo Vemos un vitral Hecho también Por una casa vitralera Muy famosa En México A principios de siglo El vitral El vitral Data igual De acá De los 30 Pero esta casa vitralera De un señor Que se llamaba Francisco Marco Víctor Francisco Marco Fue muy Fue muy famosa Fue un señor Que a finales del siglo XIX Se fue a París El italiano Se fue a París A aprender El oficio Y después llegó A México Para poner Su casa vitralera La mayoría Sobre todo Los vitrales Que tiene la Basílica Antigua Son de él También En la parte Bueno Viéndolo de frente A la derecha En la parte superior Exactamente Ven un vano Es una entrada Y esa Se la señalo Porque era La entrada Original del museo Cuando se inauguró Es importante Decirles Que el museo Cambia de nombre Cuando finalmente Reabre sus puertas Al Museo de la Basílica De Guadalupe Aunque un año Antes de abrirlas En la década De los 80 Llevo también Por nombre Museo Guadalupano Y después decidieron Cambiarlo a Museo De la Basílica De Guadalupe La que sigue Por favor Bueno Obviamente Nuestra colección Es de más De cuatro mil piezas Entre ellas Pues obviamente Destaca la pintura Virreinal Tenemos pintores Muy importantes Como Miguel Cabrera Cristóbal de Villalpando Sebastián López De Arteaga Obra anónima También Académica De mano popular Tenemos una colección De textiles Otra de grabados Tenemos también Escultura Escultura policromada Escultura en otros materiales En fin Es una colección Muy diversa Y muy rica Si a ustedes Les interesa El arte guadalupano Bueno pues es el sitio Excelente Para aprender de él Desde las primeras Representaciones Como la que ven Bueno esta no es No es de las primeras Representaciones Pero semeja A las primeras Representaciones La que ven A la derecha Porque cuando se empieza A reproducir La imagen Por los diferentes Artistas Lo que hacen Es reproducir El hallate El hallate tal cual Entonces se ven Las arrugas Como si esto estuviera Colgado En fin Entonces este Pues generalmente Es lo primero Que aparece Sobre la Virgen De Guadalupe Y después El arte guadalupano Va evolucionando Con diversos elementos Que van además Formando una Iconografía guadalupana Que se puede leer Pues en el contexto Mariano La que sigue Por favor Estos son otros Ejemplos La que ven A la izquierda Bueno pues obviamente Es una mano Totalmente popular No por ello Menos bella Como pueden ver Las dos son Obras barrocas Por ejemplo Es muy interesante Ver como Los diferentes Símbolos Se van incorporando A la iconografía Guadalupana Las flores Que se nombran En el relato De Nicanopogua Aparecen también Símbolos marianos Por ejemplo En ese marco Ustedes pueden ver Espejos incorporados Hay que recordar Que el espejo Está relacionado Con María Porque ella es El espejo Sin mancha En fin Empiezan a aparecer Diferentes elementos Después Lo que estaban viendo En la anterior Plática Del maestro Rocha Cuando Ven esta parte Donde La mujer Está leyendo La felicidad De México Bueno ese es un libro En el cual Aparecen De los primeros Grabados En los cuales Se usaban Para ilustrar La narración Del acontecimiento Guadalupano Entonces Bueno pues Este tipo De grabados Fueron muy útiles Porque de ahí Los pintores Se basaron Para empezar A colocar Los medallones Los cuatro medallones Referentes a las apariciones Alrededor de la Virgen De la Virgen De Guadalupe En la pintura De la derecha Déjenme abrirla En mi computadora Porque estoy un poco Segatona Es que no me quiero Equivocar Si es la pintura Que les digo O no Si en la pintura De la derecha Podemos ver Otros elementos Por ejemplo Aparece la figura De San Miguel Arcángel Que él también Es protector De la Guadalupana Y tiene que ver Con el libro De la Apocalipsis Porque finalmente La Virgen de Guadalupe Es una Virgen Apocalíptica ¿Por qué? Porque coincide Con la visión Que la podemos Encontrar Relatada De San Juan Evangelista En la Biblia En el libro De la Apocalipsis Y lo que vemos Abajo es precisamente Al profeta Teniendo la visión Del Apocalipsis Y bueno Pues él está viendo Esa mujer Vestida de sol Para sobre la luna Y el pintor La está Identificando Como la Virgen De Guadalupe También aparece Representada O en conjunto Con la Santísima Trinidad Como podemos ver En el cuadro de la izquierda Donde vemos A Dios Padre Como siempre Se le ha representado Como este hombre Cano Barbado Acompañado de El Espíritu Santo Como una paloma Y Cristo Bueno pues Cristo Estaría en el vientre De su madre En el vientre De la Guadalupana La que sigue Por favor Bueno Este es una De las estrellas Del museo Que de verdad Ustedes tienen Que conocer Es una pintura Muy grande Atribuida Al taller De José Juárez Es una pintura Que bueno El título Como ustedes Pueden ver Es bastante Largo El traslado De la imagen De la Virgen De Guadalupe A la primera ermita Y el primer milagro También se le llama El primer milagro Porque no es El primer milagro De la Virgen Pero si de la imagen Presa Y pues es muy importante Porque nos están Narrando Este se encuentra En la sala De sacristía La sala Que hace poco Les mostré Y nos está contando Precisamente Lo que ustedes Van a encontrar En el escrito Del Nicadmo Tecpana Este escrito Que fue Editado por Luis Lazo de la Vega Escrito por Fernando de Alvis Lizochitl Donde se narran Todos los acontecimientos Que ocurrieron Después De las apariciones Guadalupanas Es decir Después del Nicadmo Poco Lo que vemos En el fondo Pues es la primera Parte Es una pintura Narrativa Nos está mostrando Lo que es la peregrinación De cuando llevaban Esta imagen A la primera ermita Que es lo que vemos En el primer plano En ese último plano Vemos obviamente La calzada Vemos Obviamente El lago La calzada Vemos toda esta Peregrinación Podemos reconocer A la jerarquía Eclesiástica A la jerarquía Virreinal Y a la jerarquía Indígena Sabemos que son Indígenas nobles Porque visten De colores El hombre común El hombre más igual No podía vestir De colores Los colores Y los adornos En el ropaje Eran exclusivos Para Pues los nobles Indígenas Y bueno Lo que sucede Es que pues es una fiesta Es motivo de fiesta Este día Entonces ¿Qué se hacen las fiestas? Pues se hace una fiesta Conocida como mitote En este mitote Hay una representación De las guerras Contra las culturas Del norte En la cual Los indígenas Pues obviamente A través de una Cuestión teatral Semejaban Estar en estas guerras Una de las flechas Se dispara por accidente Y here a uno de ellos Y lo que sucede Que es Bueno A continuación Es lo que vemos En el primer plano Cuando llevan a este hombre Ante la imagen Que ya Pueden ustedes ver Que ya fue colocada En la primera ermita En el altar Y bueno Pues obviamente Rezan Y la virgen De Guadalupe Intercede Y este hombre Recupera la vida Podemos reconocer Al fondo A Juan Diego A San Juan Diego Y a su tío Juan Bernardino En primer plano También junto al altar Podemos reconocer A Fe Juan de Sumárraga Y bueno Vemos otra vez Estos personajes nobles Vemos también danzantes En fin Es un cuadro Es un cuadro muy rico De hecho Especialistas En historia Sobre todo De la vestimenta Han comparado Toda Toda esta Vestimenta Que está plasmada Ahí con La que se encuentra En los códices Y es totalmente igual Y bueno Esto es curioso Porque la obra Que está fechada Hacia 1653 Pues está contando Un hecho De más de 100 años Antes Ocurrido en 1531 Entonces bueno Pues el maestro pintor Obviamente Se Lo estudió Muy bien Se documentó Muy bien Para hacer La pintura Es también Un exvoto Porque Si ustedes Pueden ver En la parte Inferior derecha Van a ver A los donantes Quienes fueron Mandaron a hacer Esta obra Por algún Agradecimiento Y bueno Como dato curioso También Es importante Nombrar El único Personaje Femenino Que es el que Vemos sentado Viendo la escena Este personaje Es una mujer indígena Que carga a un niño Pero el niño No es indígena El niño Es un niño Mestizo Entonces ahí Estaremos representados Todos como sociedad Destaca también El personaje Que está al centro El alabardero Que es este hombre Que no está mirando La escena Sino que está mirando Al espectador Es decir A nosotros Fue realizado Con un Un instrumento Pictórico Que se llama Poliangularidad Esto quiere decir Que donde uno Como espectador Se pare Este personaje Lo va a seguir Con los ojos Y es muy interesante Porque además Si ustedes se fijan Pues tiene una moda Totalmente distinta A los demás ¿Por qué? Porque este personaje Que es el alabardero Se le llama así Por el arma Que trae la alabarda En realidad Tiene la moda De cuando La pintura Se realizó Y no cuando Cuando lo que está Ocurriendo en la escena El pintor Obviamente Lo Decidió Colocarlo ahí En el medio Porque es digamos Como el personaje Atemporal Que nos está Como A nosotros Como espectadores Nos está Nos está diciendo Que este hecho Fue en el pasado ¿No? Es muy interesante Esta pintura Yo les invito A que de verdad La conozcan Porque además Es enorme Y vale la pena Verla Pues Ahora sí Que en físico ¿No? La que sigue Por favor Bueno Estas son Este Algunas pinturas Que son parte De la colección Digo Es una probadita Para que Ustedes la conozcan Este es un anónimo La que sigue Por favor Esta es una De las salas Que hemos decidido Dejar como ventanas En el tiempo Es de las pocas salas Que casi no tienen Arte religioso Sino que más bien Tienen arte decorativo Y bueno Se utilizaba Para recibir A las visitas Importantes Los antiguos Sabades Ahí recibían A las visitas Importantes Y bueno Pues nosotros Hemos considerado Dejarla Casi como Como fue al principio Destacan ahí También algunas pinturas Realizadas por Miguel Cabrera Los retratos De Fray Juan de Sumárraga Del arzobispo Del arzobispo Fray Juan De Sumárraga Y de San Juan Diego Es una Es una sala Muy bella También La que sigue Por favor Estas son algunas De las pinturas Que les digo Lo que vemos En medio Es una escultura En marfil Atribuida A Bernini Es un San Miguel Arcángel Venciendo al demonio La que sigue Por favor Este es otro De los espacios Que también Hemos dejado Como ventana En el tiempo Es la antigua Sala capitular Es decir La sala Donde se reunía El consejo De sacerdotes Que obviamente Tomaban las decisiones Importantes Para el santuario Esta sala Es muy importante No solo Porque nos muestra Los retratos De todos los sabades Y los rectores Que bueno Han estado aquí Sino también Porque aquí mismo Se tomó la decisión De construir La nueva basílica De Guadalupe La que sigue Por favor Esta es una sala Contigua Es nuestra sala Iconográfica Tiene No se aprecia A lo mejor Hay mucho Pero tiene De verdad Un techo maravilloso Realizado en madera Fue la antigua Biblioteca Aquí se encontraba La biblioteca De la basílica De la basílica De Guadalupe La que sigue Por favor Es una sala Que nosotros Utilizamos mucho Sobre todo Para hablar Del arte guadalupano Porque está rodeado De vírgenes De Guadalupe Pero también Tenemos algunas imágenes Por ejemplo Tenemos una virgen Apocalíptica Una inmaculada Concepción Para poder Digamos Comparar Algunos aspectos Iconográficos Con la virgen De Guadalupe La que sigue Por favor Esta es nuestra Sala de agiografía Esta sala Originalmente Formaba parte Del museo Original Era una De las pequeñas Salas Esta sala Y las dos Contivas Es una sala Que está dedicada Obviamente A mostrar Sobre todo Imágenes pictóricas Que nos hablan De vidas De diferentes santos Y bueno Pues podemos Reconocer Hay grandes pintores Igual Como Cristóbal De Villalpano Miguel Cabrera Sebastián López De Arteaga Destaca La que sigue Por favor Pues un ángel Obviamente En marfil Este tipo De esculturas En marfil Pues obviamente Ya no se hacen Debido a Pues al peligro De extinción De los elefantes Pero pues En aquella época Pues fue un material Muy recurrente Sobre todo Se trabajaba mucho En Filipinas Si ustedes se fijan El rostro de este ángel Es totalmente asiático Esto es porque Digamos Mandaban hacer La figura allá Y pues obviamente Los asiáticos Pues tendían A A este A tener esculturas Con Con sus rostros ¿No? Porque era lo que conocían Y bueno Estas esculturas Llegaban por la nado De China En aquel entonces La que sigue Por favor Esta es nuestra sala De retablos Tenemos dos retablos Que no sabemos El origen Seguramente estuvieron En algún Santuario En alguna capilla Son retablos Guadalupanos Están aquí Desde que el museo Se inauguró Ahorita Ven esta sala Muy limpia Pero Yo los invito A que la conozcan Porque decidimos Recrearla Como Cuando el museo Se inauguró La que sigue Por favor Este es uno De los cuadros También más hermosos Que tenemos En el museo Pertenece a nuestra Sala Cristológica Que aquí conocemos Como la sala De cuadro grande Es una pintura Decimonónica Ya realizada En los tiempos De la Academia De San Carlos Por Juan El pintor es Juan Cordero Y obviamente Pues refiere A este pasaje Que todos conocemos Muy bien Cuando llevan Y bueno Que está además En las sagradas escrituras Cuando llevan Ante Jesús A esta mujer A la cual Están acusando De haber sido De haber sido Infiel Y bueno Pues Él les dice Que el que está Libre de pecado Tira la primera piedra Todos conocemos Muy bien Ese pasaje Lo curioso Es que Aquí el pintor También se retrató En la escena Al pintor Y a su esposa Los pueden reconocer En la parte superior Derecha De la pintura Y bueno Pues es un cuadro También Muy bello La que sigue Por favor Esta es una De las pinturas También Que son De las estrellas Del museo No es una pintura Guadalupana Si es una pintura Mariana Realizada por Cristóbal de Villalpando Es una pintura En la cual Los especialistas Han identificado Que la mano Del pintor Está casi En la totalidad Del mismo Hay que Como paréntesis Nada más recordar Que en aquel entonces Los artistas Trabajaban A manera De De talleres Y eran En realidad Pues el ser pintor Era un oficio Que estaba al servicio De una institución En este caso Bueno Pues la institución Religiosa Entonces en ese taller Ellos Los maestros Eran los que dirigían El taller Pero tenían Un montón De personas Que trabajaban Adentro del mismo Entre oficiales Y aprendices Entonces Es muy común Que en muchas pinturas Podemos ver No solamente La mano Del maestro pintor Sino también De sus ayudantes Y Los especialistas Han dicho Que aquí En un 98% Está la mano Del maestro pintor Es una obra Muy bella El dulce Nombre de María Es una pintura Que también Ha sido muy estudiada Y muy valorada Tal que Ha sido Parte de exposiciones Internacionales En otros países En las cuales La hemos prestado A manera de Préstamo temporal De obra Entonces Bueno Este museo Ha viajado Más que yo Ha estado En el museo Del Prado Bueno Yo he tenido La oportunidad De viajar Con él En algunas ocasiones Ha estado En el museo Del UFE En París En el museo Metropolitano En Nueva York En fin Es una obra Muy bella Además también Por la iconografía Porque nos está Mostrando Obviamente El nuevo pacto De Dios Está representado El Antiguo Testamento Con el Arca De la Alianza Que vemos A la izquierda De la pintura En donde Como sabemos Pues ahí Residía El poder De Dios En la tierra Y luego Vemos el nuevo pacto A través De María Como la nueva arca Porque ella Es la nueva arca De la alianza Porque al estar Embarazada Ella tiene En ella Está residiendo El poder de Dios En la tierra En ese momento La que sigue Por favor Estoy tratando Un poco rápido Por el tiempo Porque sí sé Que tenemos Poco tiempo Esta es una cruz atrial Esta cruz atrial Está de manera Permanente En lo que denominamos La sala Del patio De la cruz Que es una pequeña Sala Que nosotros Utilizamos Para poner Exposiciones Temporales Por el momento En este espacio Ahorita tenemos Una exposición Que debido a la pandemia Pues ya no se ha hecho Tan temporal Es una exposición Que se llama Regalos para la reina Testimonios de amor y fe Que lo que hace Es mostrar Diferentes ofrendas Que han traído Muchas personalidades De diferentes De diferentes Contextos Como políticos Religiosos Gente del espectáculo A la Virgen de Guadalupe Y que bueno Pues hemos decidido Mostrarlos al público Es una Bueno volviendo a la cruz Esta cruz Es la cruz original La cruz atrial Es una cruz Que data del siglo XVI Aunque el remate Parece que es posterior Es ya barroco Pero es muy interesante Porque es un clásico Ejemplo De lo que llamamos El arte indocristiano Es decir Este arte Que fue hecho Por manos indígenas En los primeros tiempos De la evangelización Con obviamente Una composición Y una plástica Una cosmovisión Indígena Pero lo que están Representando Pues ya son Elementos católicos Se pueden dar cuenta Por ejemplo La manera de representar La llaga El bajo relieve Como trabaja La roca La talla en la roca Bueno pues son Obviamente características También se le denomina Petekiki La que sigue Por favor Bueno como les dije Esto es este Un poquito Acerca a nuestra colección Que hemos bueno Definido En dos tipologías Arte religioso Ya sea popular O académico Que fue Pues lo consiste En estos objetos Que fueron creados Ya sea para dar Un mensaje O para mostrar El amor a Dios Y bueno pues También el arte sacro Que son estos objetos Que alguna vez En vida En vida primera Tuvieron una vida útil Y eran parte De pues del rito católico ¿No? Del culto sagrado Y que ahora pues Se han convertido En objetos de museo La que sigue Por favor Bueno estas son Algunas caritas Guadalupanas De diferentes pinturas De diferentes épocas Tenemos obra Desde el siglo XVI Hasta el XXI La que sigue Por favor Bueno esta es una Probada también De varias Varios objetos Que pertenecen A nuestra colección La que sigue Por favor Esto es lo que les digo No por ejemplo Las custodias Pues en un momento De vida primaria Pues obviamente Fueron parte del culto Y ahora por su antigüedad Y belleza Pues han pasado A ser parte Del museo ¿No? Y lo que ven En la parte derecha Es la corona pontificia Que es esta corona Que se creó Para la coronación De la virgen La coronación pontificia En el año De 1895 Y es una corona Que se le coloca A la virgen De Guadalupe Ahorita por ejemplo La tiene Yo creo que se la vamos A quitar en enero La vamos a cambiar Por otra corona Que es la corona De la adoración nocturna Y esta entonces Pasa al taller De restauración Para obviamente Llevar un tratamiento De conservación preventiva La que sigue Por favor Bueno esta es parte Del tipo De escultura Que tenemos La virgen De Guadalupe Que ven a la izquierda Pues es una virgen También Indocristiana La que sigue Por favor Bueno son Son diversos objetos No es como una probada De parte De nuestra colección Ahora Volviendo un poco A nuestro contexto Si me gustaría Pues ahondar Bueno no ahondar Sino tocar el punto De que Al estar inmersos En un En un contexto religioso Nosotros como especialistas En museología Estamos conscientes De que Somos diferentes Otro tipo de museos Que también muestran arte Sobre todo religioso Y del tipo virreinal ¿Por qué? Porque Los objetos Cuando ya son susceptibles De ser objetos museales Es que digamos Que su primera historicidad Es decir La razón Para la cual Fueron creados Ya no está viva Sino que son objetos En los cuales Después de su vida útil Ya son objetos Susceptibles De ser Simple Bueno no simples Muy valorados Testimonios materiales De la historia Y de la cultura Pero en nuestro caso Los objetos No han perdido La mayor La mayor parte De los objetos No han perdido Esa primera historicidad Porque sigue viva Debido a que Pues son objetos La mayoría en devoción Entonces bueno Esto nos hace Pues obviamente Diferentes Ya estar más conscientes Sobre todo De la actitud Con la que entran Nuestros visitantes Digámoslo así Si uno ve Es Digo puede suceder Pero es muy raro Entrar a un museo Y ver que la gente Se inca O se pone a rezar Frente a una imagen En nuestro espacio Es muy común Eso es muy común A veces Tenemos que sí Pues De encauzar Un poco Esa devoción Porque la gente Tiende a querer Tocar las pinturas Incluso besarlas Entonces bueno Ahí pues amablemente Pero firmemente También uno tiene Que explicarles A las personas Porque no es posible Hacer eso ¿No? Debido a la conservación De las obras Pero también Pues sí somos De alguna manera Comprensivos En este aspecto Y nosotros Tenemos que respetar Esa devoción Y esa actitud espiritual Con que las personas Entran al recinto Porque el 99% Además de nuestros visitantes Son peligreses La que sigue Por favor También bueno Eso nos conlleva Pues a una A una responsabilidad Como un Como intermediarios Entre el mensaje Guadalupano Y los valores Espirituales De la iglesia Católica Para Para con Con el público Ahora no obstante Se tiene que ser Creyente católico Para disfrutar De este museo Yo creo que Es una experiencia Espiritual Claro que sí Porque pues Nuestra colección Básicamente es Arte religioso Y sacro Pero también Pues que está llena De valor cultural E histórico Que pues es también Muy muy interesante La que sigue Por favor Y bueno Esto es un poquito En el contexto De cómo nosotros Vemos los objetos No vamos a entrar Aquí en una cuestión Filosófica De qué es arte Y qué no es arte Pero sí Desde el punto de vista Digamos un poco más Antropológico Pues sabemos que el arte Es obviamente Todos estos objetos Creados por el ser humano Para comunicar Ya sea una idea Para comunicar Un mensaje A través Obviamente de un recurso En este caso Bueno pues estamos Hablando de recursos Plásticos Porque son objetos Que podemos tocar Y bueno pues Entonces basado en esto Nosotros sabemos Que la responsabilidad Que lleva En mostrar los objetos Como elementos Que están comunicando algo Es decir Porque los objetos De artísticos Que nosotros tenemos Y bueno Y todos los objetos En realidad Pues están hablando De un lenguaje ¿No? El arte es un lenguaje ¿Por qué? La que sigue Por favor Porque el arte Está estructurado A través De imágenes De símbolos Y de signos Así como el lenguaje Hablado Entonces por eso Hay todo un ordenamiento Una estructura Que muchas veces Si tenemos el contexto Como visitantes Podemos leer fácilmente Y a veces no Y es muy cierto Que muchos Muchas de las personas Desconocemos Bastante De nuestra propia religión Entonces Es para nosotros Muy importante Como Dar ese contexto Histórico Para que la gente Puede entender Lo que la Lo que la obra Está diciendo Lo que sigue Por favor Esto es un poquito Desde el punto de vista Teológico Lo que Lo que yo estoy convencida De que finalmente El arte Es un don Es un don de Dios Debemos de reconocer Al primer artista Que fue Dios Porque él Creó al mundo Y nos creó a nosotros Y Al crearnos A su imagen Y semejanza Pues lo que hizo Fue darnos también Ese poder creativo Claro que con el Libre albedrío Pues nosotros Tenemos La que sigue Por favor Pues esa responsabilidad De utilizar ese don Creativo Para el bien O para el mal Aunque bueno Todos los seres humanos Somos capaces De crear Todos los seres humanos Somos sensibles Y si no Tenemos a lo mejor Un talento Como artista Todas las personas Disfrutamos de algo De una expresión Ya sea de la música Ya sea de la danza De la pintura Es decir Nosotros reconocemos Como el arte Como una expresión Que finalmente Pues nos eleva El espíritu Y nos acerca a Dios ¿No? Hay que recordar Que finalmente El arte y la religión Nacieron juntas Eso no lo podemos negar En la historia De la humanidad Por esta necesidad Trascendente Es una necesidad Inherente al ser humano ¿No? El poder ¿A qué sigue? Por favor El poder Representar A través De algo visible De algo tangible Algo que no nos podemos Explicar En este caso Pues lo divino ¿No? Lo Pues ahora sí que Lo primigenio Siempre hay Hubo una necesidad Eso lo vamos a ver En todas las culturas De la humanidad De representar O de hacer objetos Para comunicarse Con el ser divino Lo que sigue Por favor Por eso Nuestro lema Pues es finalmente Porque la fe Se expresa en el arte Porque pues obviamente Tenemos esa convicción Hasta en la sangre Y bueno Lo que estamos viendo Es una También una pintura Que pertenece A nuestra colección Que nos está mostrando Una de las iconografías Más interesantes Guadalupanas Que refieren A que la imagen De la Virgen de Guadalupe No fue una imagen Pintada por manos humanas Sino que es una imagen Acreotípica Pintada por Dios Y lo que estamos viendo Es eso ¿No? A Dios Padre Pintando a la Virgen Podemos ver a Cristo Y al Espíritu Santo Junto a él Y bueno Pues es una iconografía Que vamos a ver Repetidas veces También Aquí en el arte Nuevo Hispano La que sigue Por favor Bueno Esto es un poquito Sí Diez minutos Para cumplir Ok Bueno Pues finalmente Esto es un poco Lo que les comentaba Que la representación Y esa comunicación Con lo divino Pues siempre ha sido Inherente al ser humano Y se encuentra En todas las culturas La que sigue La que sigue Por favor Es también Lo que les comentaba De hecho Pues los antecedentes De los museos Pues finalmente Fueron los templos Los primeros templos Católicos Donde bueno Pues se colocaba Todos estos objetos Para poder Utilizarlos De una manera Didáctica Y también De motivar De alguna manera Sensibilizar A los fieles Pues a la devoción Lo que sí sabemos Es que bueno Cuando los primeros Cristianos Sí hubo como Había como Una determinación A prohibir Las imágenes A basarse En la literalidad De lo que decían Las sagradas escrituras De no No harás Imagen de Dios Pero Pues esto también Era como La respuesta Ante Pues las demás Costumbres Idolátricas Paganas Que pues se basaban En esa En adorar Al objeto Entonces sí Había una preocupación En desvirtuar El cristianismo En eso Y ha pasado Pasado el miedo Por decirlo Pues se dieron cuenta Que pues finalmente Esto nunca Nunca pudo ser Bueno pudo ser Prohibido Pero la gente No lo siguió Porque tenemos Esa necesidad O sea Esa necesidad De crear Y de utilizar Lo tangible Vuelvo a repetir Para comunicarnos Con lo divino Y fue así Bueno pues Como se empiezan A hacer Las primeras Representaciones La que sigue Por favor Bueno esta es otra Otra de nuestras Pinturas Esta me parece No la tenemos Ahorita en exhibición Ha sido parte De nuestro programa De pieza del mes La que sigue Por favor Bueno estos Son otros ejemplos Del arte guadalupano Que tenemos aquí En el museo De la basílica De guadalupe La que sigue Por favor Y bueno pues Estos son Son diversos ejemplos Abrimos de De martes A domingo En un horario De 10 de la mañana A 5 de la tarde Antes abríamos Hasta las 5 y media Pero ahorita Por la pandemia Tuvimos que acortar El horario La que sigue Por favor Si traen Ah estos son Los grabados Que vienen exactamente En el libro De la felicidad De México Que constituyen De las primeras No fueron las primeras Pero si como De las primeras Representaciones Del acontecimiento Guadalupano Y de las primeras Representaciones O retratos De Juan Diego ¿A qué sigue? Por favor Bueno esto es un cuadro Muy barroco Otro de los elementos También importantes Que empiezan a aparecer En el desarrollo Del arte guadalupano Es el medallón Que siempre ve En la parte de abajo Donde ya podemos hablar De una De una preocupación Por hacer Por la localidad De Guadalup Es decir Por hacer la cuestión Identitaria Con el El Tepeyac La que sigue Por favor Bueno esto también Es parte Aquí vemos A San Miguel Arcángel Venciendo al demonio Con el estandarte Guadalupano También Esta la tenemos En exhibición En nuestra Sala de Arcángeles La que sigue Por favor Y bueno pues Esta es una Probadita ¿No? Esta es otro Otra iconografía Guadalupana Muy Muy interesante Porque aquí ya Empiezan a aparecer Los símbolos Que tienen que ver Con nuestra patria ¿No? Vemos obviamente La águila Devorando al nopal Vemos a la Nueva España Representada Por este indígena Que lleva un tocado Y una falda De plumas Y en el lado izquierdo Vemos a Juan Dierro Que a veces también Se le representa así Tonsurado Porque era la moda De cuando Se pintó este cuadro Eso es importante decirlo De hecho lleva también Toda la vestimenta Así se vestían Los indígenas ¿A qué sigue? Por favor Y bueno pues Este Me Bueno Quiero Agradecer Esta invitación Invitar En el museo Estamos guardando ahorita Pues todos los protocolos La desinfección Estamos sobre todo Cuidando los aforos Precisamente porque sabemos Que es lo más peligroso La aglomeración De personas Y bueno pues Yo creo que Sobre todo para Bueno Si nos gusta el arte Y nos gusta La historia de México Y estamos interesados Es muy importante Conocerlo Pero sobre todo Si somos católicos La verdad Porque pues Obviamente es parte Parte de nuestra historia Y es Pues obviamente Es una obligación El que conozcamos Este espacio La que sigue Por favor Pues muchísimas gracias No sé si Este Tengan alguna duda Eh Me hubiera gustado Andar en algunas cosas Pero si por el tiempo Veo que no 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 es posible Pero pues Con gusto estoy aquí Para Pues sacarlos De algunas dudas Para responder Algunas Algunas preguntas Lo que ustedes quieran Muchas gracias Maestra Nidia Como bien señala La maestra Pues le recuerdo A nuestro público Que nos está siguiendo Sobre todo A los que están en Zoom Si tuvieran alguna pregunta Pues pueden irla poniendo Ya en el En el chat Y este Pues algún expositor Involucrado Puede ya ir Interviniendo ¿No? En responder también Algo O al final Tendremos el espacio Para leer Alguna de las intervenciones Que haya Eh Muchas gracias Maestra Y ahora Le vamos a ceder La palabra A el maestro Juan Carlos Esparza Que nos compartirá Una reflexión En torno A el guadalupanismo Novo hispano En la obra De David Bardin Este El maestro Juan Carlos Esparza Es maestro En historia De México Por el Instituto Cultural Helénico Licenciado En ciencias De la cultura Por la Universidad Del claustro De Sor Juana Actualmente Cursa el doctorado En conocimiento Y cultura De América Latina Por el Instituto Pensamiento Y cultura En América Latina AC Obtuvo el diploma De estudios avanzados Por el doctorado En antropología De Iberoamérica De la Universidad De Salamanca España Es docente En la Universidad Del claustro De Sor Juana La Universidad Pontificia De México En Centro Eleya En el Centro Cultural La Isla de Minerva Es cofundador De Opus Artis Institución Dedicada A la evaluación De obras De arte A la gestión Cultural Y a la impartición De cursos Y diplomados De educación En línea En el ámbito Museístico Fue el desarrollador En curaduría Y museografía Del Museo De la Cristiada En Aguascalientes Así como director Del mismo Realizó Trabajos De investigación Y servicios Educativos En los museos Frida Kahlo Y Museo Interactivo De Economía Como gestor Cultural Ha desarrollado A través De Opus Artis Diversos Encuentros Académicos Y presentaciones De libros En la Universidad Pontificia De México Casa Del poeta Ramón López Velarde E impartido Diversas ponencias En el Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones De México Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca Universidad Pontificia De México Casa De las Américas En La Habana Cuba Y la Universidad De Salamanca En España Pues Bienvenido Maestro Juan Carlos Ahora es su turno Le cedemos La palabra Para escuchar Lo que tiene Que compartirnos Adelante Muchísimas gracias Doctor Ramiro Por la presentación Igualmente Muchas gracias Al doctor Arturo Rocha Por la gestión De este espacio En la Universidad Intercontinental En la cual Bueno Nos encontramos De nuevo Ya había tenido La oportunidad De participar Previamente En algún otro Evento anterior Hace no mucho Tiempo En cuestión De unas semanas A través del Colegio de Estudios Guadalupanos Y pues Un agradecimiento También a la maestra Nidia Mirna Por esta excelente Presentación Que nos hizo Del museo Y de De la colección Por estar aquí Con todos nosotros Voy a Compartir Muy brevemente Una Una imagen Después La retiraré He preparado Un texto Que bueno Voy a tratar De ir también No leyendo Sino pues Comentándolo En torno A este Un personaje Un historiador Que Significa Mucho Para Para mí Entonces Brevemente Comparto Una Una imagen Pues Tuve la fortuna De He tenido la fortuna De conocer Al doctor David Briding En varias ocasiones ¿Verdad? Y bueno Pues es una Fotografía En algún encuentro En la Universidad Nacional Autónoma De México Donde Se presentó Pues hace ya Unos 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 Cuantos años Y bueno Pues es un recuerdo Ahí muy Muy entrañable Haber estado En presencia De El doctor Breiding Pues por Varias ocasiones Esta fue una De las que He podido Tener esa Oportunidad ¿No? Retiro aquí La La imagen ¿No? Y Y bueno Pues El motivo De esta De esta Ocasión Que nos reúne Pues bueno Como sabemos Son los Hacer algún Evento Académico Una reflexión En torno A los Cuatrocientos Noventa Años De las Apariciones Guadalupanas Y pensé Que mejor Que abordar A uno De los Autores Uno de los Historiadores Que más Admiro Y que El tema Guadalupano Pues es Prácticamente O se volvió Prácticamente Una Columna Vertebral De su De su Pensamiento De su Obra Y bueno Pues me refiero Al doctor David Anthony Braiding Historiador Británico De una Gran generación De 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 Historiadores Tanto Hispanistas Como mexicanistas En este último Aspecto Bueno pues Estaría También Estarían También los Doctores Hugh Thomas John Elliot Alan Knight Y bueno pues Algún otro Que se me Se me está Este Yendo por Por ahí Y bueno pues Quiero decir que El primer acercamiento Que tuve A la hora De David Braiding Sería pues Al estar estudiando La carrera Teniendo yo Este Una Edad Muy Muy corta En aquellos años Unos Veinte Veinte Veintiún años En esta Licenciatura En ciencias de la cultura En la universidad Del claustro de Sor Juana A través de la lectura De una pequeña Pero muy sustanciosa Obra Que es Orígenes del nacionalismo Mexicano Publicado por la Editorial Era Me impactó El tratamiento Que se le dio A un aspecto Muy particular Que es Cómo se va formando La nacionalidad mexicana Que uno Pues esperaría De primera instancia Por el título Bueno pues Pensar En estas luchas Con la secularización Del estado mexicano Liberales conservadores Posteriormente Bueno pues el proceso De institucionalización De la cultura popular En el estado Postrevolucionario Pero no Esta obra Pues Se va A rincones Más Más Recónditos De la De la historia Nacional Afincados Afianzados En el siglo Diecisiete Principalmente Y en la figura De un personaje Que también Determinó Pues mucho De mi De mi vocación Y de mis estudios Tuve la fortuna También de estar presente En algunos eventos Académicos En los que Ha participado El doctor David Brady Como Por primera vez Bueno fue El coloquio En torno A la magna exposición Los pinceles De la patria Que se llevó a cabo En el museo Nacional de arte En el año Dos mil Dos mil Tres Asimismo Bueno pues El coloquio En la universidad Nacional Autónoma De México En el instituto De investigaciones Históricas En torno Al homenaje Pues al ilustre Jesuita exiliado Francisco Javier Clavijero En ocasión Del doscientos Veinticinco Aniversario De su fallecimiento En dos mil Doce Con la presencia También de De otros grandes Investigadores Este Y bueno pues También con mucho gusto En presencia Del Fallecido Doctor Miguel León Portilla Quien por cierto Tuvo palabras Muy elogiosas Para el doctor David David Brady Con toda la Humildad Que le caracterizó Al doctor León Portilla Decía Ya que él le tocaba La ponencia inaugural A Brady La ponencia De clausura Le dio toda la razón Por alguna cuestión Que no puedo retener Ahorita en la memoria Hacia ¿Saben qué? Y a mí No me hagan caso El doctor Brady Es el que está bien No O sea Digamos En la broma Propia Entre intelectuales Pero este Fue un evento También muy Muy interesante Muy bonito Igualmente Bueno pues También Tuve la La oportunidad De La última vez Que Asistí a alguna Presentación académica Del doctor David Brady Pues sería En 2014 En torno Al homenaje Que se hizo A Octavio Paz En el Colegio Nacional Con motivo Del centenario De su natalicio En ese año En 2014 Y bueno pues Regreso Regreso Pues el Ya muy lejano Año ¿Verdad? De 1997 O 98 Por ahí Si los números No me fallan Entonces yo Como estudiante Bueno pues Es a través De esta pequeña obra Que Fui Enfilando Mis Mis estudios Mis intereses En una carrera Que Bueno Era Bastante diversa Pues hoy ya Este Modificada Con los problemas De estudio Con otro nombre Otras intenciones Y bueno pues Debo al conocimiento De este texto También una persona Que este Que le debo mucho Al doctor Mario Ruiz Sotelo Profesor investigador De la facultad Actualmente De la facultad De ciencias políticas En la Universidad Nacional ¿No? Quien Pues en estos momentos Se desempeñaba Como profesor De historia De México Este Y bueno pues Es justamente Esta lectura Esta forma En la que conocí Y más adelante Bueno pues Decía yo Tanto esta obra Pequeña De braiding Este Como una obra Monumental Que vendría Después ¿No? Que sería como La mayor ampliación De orígenes Del nacionalismo Mexicano Me refiero a Orbe Indiana ¿No? Me llevaron Al conocimiento De otro personaje Bueno un personaje Aquí histórico Que también Que también No solo admiro Sino que Quiero Quiero mucho ¿No? Que sería Fraiser Bando Teresa de Mier Ya que bueno pues La tesis de licenciatura La desarrollé En torno a La figura De este personaje Que me parece Central ¿Verdad? Un hombre Sabio Audaz Cuya vida Llena de De aventuras Pues merecería Hoy en día Con toda la Tecnología Que se tiene Pues no solo Una película Sino yo creo Que una serie Histórica Histórica Y de acción Al nivel de No sé De series Este Como los Tudor Los Borgia Y estas Este Pues grandes Producciones Que se han hecho ¿Verdad? Que bueno pues Es un personaje Tan entrañable Que así como A Don Miguel Hidalgo Y Costilla Se le reconoce Como el padre De la patria Bueno pues varios autores Han insistido En llamarle A Fraser Bando El abuelito De la patria Un personaje Cuya Historia No se entendería Sin La presencia De la virgen De Guadalupe Que es el tema Que nos está convocando ¿Por qué? Porque bueno Quienes saben De la vida Y de la obra De Fraser Bando Teresa de Mier Que tanto Que bueno En mi caso Conocí a través De la obra De Braiding Pues sabrán Que toda esa Gran vida De aventuras Y de Prisiones Y escapes Y participación En las En este Complicado inicio Del siglo XIX Entre las guerras Napoleónicas Y la independencia De la Nueva España Pues todo esto Se iniciaría A raíz Del sermón Guadalupano Que pronunciaría Pues el 12 de diciembre De 1794 En la colegiata En la colegiata De Guadalupe En presencia De las máximas Autoridades De la Nueva España Tanto Pues el mismo Virrey Revillagigedo El arzobispo De México Alonso Núñez De Aro y Peralta Y las personalidades Del cabildo De la De la ciudad Fray Cervando Tendría El honor De ser El primer Americano El primer Criollo En pronunciar El sermón O la homilía En la concelebración De esta De esta efeméride Del aniversario De las apariciones En 1794 Pero Pues Sus palabras Causaron Un escándalo En la Nueva España Y este sermón Ha sido También analizado Por quienes Lo han tocado Como Una especie De De punto final Una especie De tiro de gracia Al dominio Español De la Nueva En la Nueva España Que finalmente Bueno pues tardaría Todavía Unas cuantas décadas En En consumarse Hasta 1821 Como sabemos Pues prácticamente Cómo es que Se retoma Este Cómo es que Funciona Este sermón Para las Digamos Para estos fines De rechazo A la dominación Española Bueno a través De haber revivido Una leyenda Arcaica Para ese momento Que hablaría De una Pre-cristianización Del llamado Nuevo Mundo Por Santo Tomás El apóstol Incrédulo En el siglo I Y la veneración De la Virgen De Guadalupe En estas mismas Tierras Hasta que Los indios Cometerían apostasía Renegando Del cristianismo En alguna fecha Indeterminada Un pasado Incierto Bueno pues Para David Braiding Este punto De la Presencia De la Imaginación Generada A través del Fenómeno Guadalupano Por los Criollos Es un punto Central En su obra Es un punto Que aparece Inscrito Enmarcado Dentro De la que Aparentemente Pues era su vocación Inicial Que era la historia Económica Ya que Este Este autor En los años 60 Bueno pues presenta A final de los años 60 A principios de los 70 Presenta la La obra Basada en su Tesis doctoral Mineros y comerciantes En el México Borbónico En 1971 Y posteriormente Bueno desarrollará Estos temas En haciendas Y ranchos Del Bajío En 1978 Entonces bueno Desde el punto De vista De la historia Económica De este Periodo Final De la Nueva España Pues él Propone Que el punto De quiebre Con respecto Al sentimiento De pertenencia De la Nueva España A la monarquía Universal De los Borbones Pues fueron Las reformas De Carlos III Que bueno Pues en cualquier Curso de historia Más básico Se ven como Unas grandes Estas reformas Borbonitas Como unas grandes Políticas Dotadas de mucha Inteligencia Que bueno pues Si las analizamos Desde un punto De vista De sus consecuencias En la Nueva España Pues veremos Que prácticamente Fueron Nocivas Salvo la creación De una institución Como el Real Colegio De Minas Pues el resto De las Reformas En materia Política Social Económica Agrícola Y no digamos Religiosa Con la expulsión De los jesuitas Fueron Ampliamente Repudiadas Entonces Ese salto Que da David Braden En su investigación En los años En los años 70 Entre la Historia económica Pues le lleva A centrarse En el aspecto De ese Sentimiento De Identidad Y de Pertenencia Y es ahí Que nos lleva Braden A través De su obra Posterior A hacer Toda una Historia Cultural Puesto que Toda su Obra Posterior Pues abordará Básicamente Ese sentimiento De identidad Y pertenencia A través De lo Ideológico Y podemos Decirlo así Hasta teológico Entonces Bueno En esta obra Orígenes del Nacionalismo Mexicano Que se publica En 1973 Decía yo Entre dos Obras De carácter Económico Dos obras Digamos Voluminosas Contrastantes Con Orígenes del Nacionalismo Mexicano Que es un Es un libro Muy Pequeñito Pues ese Libro pequeño Pues es lo que Determinó en adelante Este Pues Prácticamente Su El desarrollo Intelectual Además Vale la pena Reconocerlo David Braden De De origen Su familia Es irlandesa Ya nacería En Inglaterra Pero Precisamente Por ser Descendiente De Irlandeses La fe que Profesa Es la Católica Esto le lleva A tener En la figura De la Virgen De Guadalupe Una Un Conocimiento Un Respeto Una Reverencia Que no No obstante Verdad Este Sentimiento Religioso No Estorba A lo Académico Sino al Contrario Lo Apoya Lo Ayuda Porque Es fuente De Creación Es fuente De Investigación En Más Y más Documentos Eventos Fuentes Primarios Su obra Es bastante Erudita Y Precisamente A través Del rastreo De Distintos Fuentes Y posturas Es que Va a construir Todo este Relato De la Capital Importancia De la figura Guadalupana En el Desarrollo De la Entonces Bueno Pues esta Obrita Orígenes De Nación Yo diría Una nueva Categoría Histórica Que permitió Profundizar En esa Mentalidad De la Cultura Nuevo Hispana Esta Categoría Histórica Es la Que acuñó Como Patriotismo Criollo A partir De ahí Se va A Desenvolver El Trabajo Intelectual De De Y bueno ¿Cuál es Este patriotismo En qué Consiste? Es un Sentimiento Proconacionalista Le llama Patriotismo Porque todavía No está Bien Cimentada Una idea De nación Pero Como sabemos Pues desde el Siglo Diecisiete Ya los Criollos No son Solamente Los Hijos De los Europeos Nacidos En América Sino Que Ya es Un Sentimiento Ya el Criollismo Rebasa Una Condición Meramente Biológica O Geográfica Que Da Como Resultado Pues Un Sentimiento De Diferenciación Que Se Expresa Pues En Distintos Autores De la Época Y Que Bueno Pues Este Sentimiento Va A ir Desarrollándose Poco A Poco Va A Tener También Una Transformación En El Siglo Diecinueve Hasta Que Termina Por Articularse En Una Forma Completamente Laica Con La Restauración De La República En 1867 Y La Afirmación Del Credo Liberal Sin embargo Recordemos Que Pese A Toda La Lucha Liberales Conservadoras Del Estado Mexicano La Cuestión Religiosa La Cuestión Del Dogma De La Creencia Estaba Fuera De Todas Las Consideraciones Materiales Que Se Vieron En Estos En Estos Momentos Veíamos Por Ejemplo En La La Exposición Del Doctor Rocha Como Aparecen No Retengo Ahorita El Nombre Que Dijo En Las Viñetas En Las Viñetas De Esta Película Silente Fras Es De Un Acérrimo Liberal Como Sería Ignacio Manuel Altamirano Quien Exalta La Gran Importancia De La Virgen De Guadalupe En La Identidad Nacional Entonces Es Ese Proceso Que Va A Seguir David Breiden Y Bueno Pues En Este Momento El Tema Guadalupano Pues Es Un Motivo De Estudios Académicos ¿Quiénes Lo habían Desarrollado También En México Bueno Pues Entre Las Principales Obras Podríamos Mencionar Por Ese Amplio A Francisco De La Masa En El Guadalupanismo Novo Hispano O Al Doctor Edmundo O Borman En Destierro De Sombras Quien Además Recordemos La Edición Que Hizo La Universidad Nacional Para Las Obras Completas Reservando Teresa Demier Sería El Coordinador De Los Tres Primeros De Los Cuatro Tomos Referentes Al Asunto Del Sermón Guadalupano Con El Título De El Heterodoxo Guadalupano Y Finalmente Estas Reflexiones Le Llevaron A Escribir Destierro De Sombras De Una Manera Muy Interesante Bueno Pues Ya Que Él Se Declara Este No Creyente Pero Pues Digamos Tiene 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 En su Prólogo Algo Muy Importante Que dice Que bueno Pues Por Respeto A las Creencias De La Este De La Población Mexicana Que Que Tiene Su Fe Muy Bien Cimentada En La Virgen De Guadalupe Bueno Pues Hace Una Obra Que Prácticamente Regala Al Poblo De México Una Obra De Investigación De Reflexión Obviamente Bueno Pues Es En su Fondo Pero Que En su Forma Pues Es Una Gran Investigación En torno A Fuentes Históricas Que Pueden Ser Consideradas En el Estudio Guadalupano A A pesar De De Este Origen Y Bueno Pues Igualmente En el Campo Del Criollismo Como Fenómeno Social Otra Obra Que Está En paralelo A todos Estos Estudios Por los Cuales Se Va A Decantar David Breeding Pues Serían Las Propuestas De Solange Al Berro Del Gachupín Al Criollo ¿Verdad? Cómo Es Que Se Fue Formando Esta Ideología Para Pues Articular Pues El Pensar Nuevo Hispano ¿Qué es El Patriotismo Criollo Entonces Que Propone Como Categoría Histórica El Doctor David Breeding Se Compone De Los Siguientes Aspectos Cito La Exaltación Del Pasado Azteca La Denigración De La Conquista El Sentimiento Genofóbico Contra Los Gachupines Y La Devoción Por La Guadalupana Entonces Tenemos Estos Cuatro Pilares Que Sostienen Este Patriotismo Criollo Es Por eso Que Comienza En esta Época En el Siglo Diecinueve A verse Con una Mayor Indulgencia Ese Pasado Indígena Recordemos Que Incluso Dentro De Las Obras De La Décima Musa Sor Juana Inés De la Cruz Pues Hay Algunas Composiciones Los Ticotín Ticotines Que son Estos Cantos Festivos Este Que retoman Una Musicalidad En agua Escritos También En agua Igualmente En este Periodo Que es El Mayor Esplendor El Mayor Esplendor De Patriotismo Criollo Pues El Gran Cosmógrafo De la Nueva España Carlos De Sigüenza Y Góngora Dedicará Su Buen Tiempo De Sus Esfuerzos A La Recuperación De Esa Memoria Prehispánica Pues Ya no Vista Ya Desprovista Completamente De una Carga Negativa De una Carga De Tratarse De una Presencia Demoníaca En este Llamado Nuevo Continente Sino Como Una Equivalencia De la Cultura A De las Culturas Autóctonas Con Las Culturas Clásicas O Más Antiguas Como Los Egipcios O Como Las Culturas Grecolatinas En El Viejo Continente Bueno Pues En este Momento También Es cuando Se va A llegar A su Máximo Esplendor Pues Ese Proceso De Sincretismo Cultural Que Digamos Fue Creando Una Especie De Asidero Una Mitología Novo Hispana No sé Si estoy Yendo Demasiado Lejos En Llamarle De Esta Manera Pero Que Se va A Componer A Través De La Articulación De Elementos Mesoamericanos Con Elementos Cristianos Estamos Hablando Por Ejemplo De Esta Propia Teoría Que Después Bueno Un Siglo Y Medio Después En 1794 Reservando Teresa Demir Como Punto De Partida De Este Sermón La obra De Breiding Que Es Pues Esa Creencia Muy Arraigada En El Siglo 17 Que Está Reseñada De Manera Magistral En La Obra De Jacques La Faye Quetzalcoatl Guadalupe Con Un Prólogo También Genial Quien Tenga Esta Obra Quien Adquiere Esta Obra Quetzalcoatl Guadalupe En Real Se Está Llevando Dos Obras Porque El Prólogo También De Octavio Paz Vale Por Por Sí Mismo El Prólogo Orfandad Y Legitimidad En Los Cuales Bueno Se Resume Ese Sentimiento Esa Búsqueda Por Parte De Los Criollos Para Dejar De Ser Como Diría El Padre Peruano Antonio De Calancha Peregrinos En Su Patria Un Equivalente A Decir Que Nadie Es Profe En Su Perú Esta frase La Extrae El mismo David Braving Para Titular Algún Capítulo De Obra Posterior Y Es Así Como Se define Peregrinos En Su Patria Por Estar Excluidos Completamente De La Vida Política Y Social No Así De La Cultural Que Es Donde Los Criollos Van A Ir Encontrando Pues Completamente Un Refugio Y Sobre Todo Pues Que Mayor Refugio Que El Manto Providente De La Virgen De Guadalupe Bueno Pues Yo diría Que hay Dentro Del Guadalupanismo Novo Hispano Diversas Etapas De Consolidación Del Culto Que Bueno En El Momento Que Que Se Trasciende Al Culto Desarrollado Pues En Los Alredores Del Cerro Del Tepeyac Yo Propondría Bueno Que 1641 A 1648 Precisamente La Expansión Del De Del Culto Y Y Bueno Como Expansión La Aceptación Ya Ya Que Como Mencionamos Como Se Mencionó Hace Un Momento En La Ponencia De La Maestra Nidia Y Asimismo Por El Doctor Rocha Pues Había Un Recelo Muy Fuerte Por Parte De Bastantes Figuras De Los De Los primeros Evangelizados Franciscanos Que Bueno Mencionaré En Algún Momento Posterior La Segunda Fecha Yo Diría Que Sería De Ese Año De 1648 Cuando Se Publica La Obra Del Bachiller Miguel Sánchez Imagen De La Virgen María Madre De Dios De Guadalupe Que Es Como El Texto Fundacional De La Literatura Guadalupana Virreinal Y De Ahí Hasta 1794 Y De 1794 Con El Sermón Este De Guadalupano De Tracerón Teresa Mir Podríamos Cerrar Este Ciclo Hasta 1824 Cuando Pues En La Primera Constitución Federal De México Se Consagra Como Fiesta Nacional El 12 De Diciembre Si Bien Bueno Pues Esto Ya Estaba Consignado Desde 1813 En Los Sentimientos De La Nación De Don José María Morelos Pero Bueno Pues Digamos Esta Proclamación Tuvo Vigencia Mientras Duró El Movimiento Del Siervo De La Nación Entonces Bueno Pues En Este Primer En Esta En Esta Etapa De Digamos De Consolidación De Este Guadalupanismo Que va A ser La Génesis Del Patriotismo Criollo Reseñado Por Brayden Diríamos Que Bueno Pues Esta Obra De Sánchez Después De Nica Mopowa Es Una De Las Más Grandes De Los Pilares ¿Verdad? Que Por Escrito Pues Asientan La Tradición Aparicionista Pero Que Además Aquí Introducen Este Elemento Profético Que Hunde Sus Raíces En La Más Pura Tradición Milenarista Y Providencialista Joaquinita ¿Qué Significa Esto? Me Estoy Refiriendo A El Milenarismo Del Monje Italiano Medieval Joaquin Da Fiore Quien Propone Una Exégesis De De Misma Historia En La Cual Pues Se Dividen Las Etapas Que Hoy Diríamos Las Etapas Históricas Prehistoria Antigüedad Etc Etc Él Las Divide En La Edad Del Padre La Edad Del Hijo Y La Edad Del Espíritu Santo Y Los Eventos Que Han Sucedido Pues Le Encuentra Su Razón De Ser Su Narrativa Precisamente En Una Exégesis En Una Explicación En Una Interpretación En Pues La Historia Sagrada Bueno Pues Además De Esta Digamos Visión Providencialista Que De Suyo Ya Traían Los Franciscanos Al Ser Los Primeros Doce Los Nuevos Doce Apóstoles Ahora De América Para Este Momento Pues En Esta Tradición Es Cuando Pues Estas Milagrosas Apariciones Que Se Dieron Pues Entre El Sábado Nueve Y El Martes Doce De Diciembre De 1531 Pues Se Vio Como Que Se Trataba Del Cumplimiento De Las Visiones De San Juan Evangelista Descritas Pues En El Capítulo Doce Del Apocalipsis Que Ya Muchos Versados En El pasaje De La Vestida Sol Y La Luna Bajo Sus Pies Que Permitió Hacer Toda Una Relación Simbólica En Lo Cual Bueno Pues El Mensajero De María El Mensajero De la Virgen De Guadalupe Juan Diego Pues Sería El mismo Juan Evangelista La Mujer Con Vestida De Sol Con La Luna Bajo Sus Pies Bueno Pues Basta Echar Un Vistazo A La Figura De La Virgen de Guadalupe Y Bueno La relación Es Obvia Que Le Fueron Dotadas Por El Padre Alas De Águila Bueno Pues La Interpretación Que Se Da En ese Momento Es Esas Alas Del Águila Pues Claro Son Las El Águila El Águila Que Señaló La Fundación De La Ciudad De México Que Está En Una Isla Como Patmos Desde Donde Escribe San Juan Y Que El Nuevo San Juan Juan Diego A La La Cuál Se Dirigía A Tlatelol Y Bueno Pues La Bestia De Siete Cabezas Y Diez Cuernos Pues Es La Idolatría El Paganismo El Politeísmo Eh De Los Indígenas Y El San Miguel Arcángel Sería Visto Como El mismo Cortés En Ese En Ese Momento Desterrando La La Idolatría Y Bueno Pues Este Le Decíamos Es Dentro De La Literatura Guadalupana El El Texto Que Inagura Pues Toda Una Tradición Que Francisco De La Maza Llamaría Los Cuatro Evangelistas Guadalupanos Con Seguido Miguel Sánchez De Luis Lazo De La Vega Luis Becerra Tanco Quien Sería Pues El Autor Precisamente De La Obra Que Ya Se Refirió Felicidad De México Y Francisco De Florencia Bueno Pues En El Desarrollo Intelectual Del Doctor Brayden Que Todo Esto Lo Trabaja Digamos Lo Ponencias Pues Esto Le Llevará En 1991 A Una Obra Magna Una Obra Que Considero Capital En La Historia De La Historia De Las Publicaciones Del Doctor Brayden Como Titulada Orbe Indiano Orbe Indiano En 1991 En Lo Cuarto Se Amplía De De Manera Muy Vasta Todo Esta Cuestión Sus Intereses El Conjunto De Procesos Políticos Económicos Culturales Y Estatiológicos Que Derivaron En La Ruptura Del Orden Divinal Y En La Transformación De Las Mentalidades Criollas En Las Identidades Nacionales Tanto De Los Territorios De México Como Del Perú Aquí Yo Me Estoy Centrando Solamente En La Obra Mexicana Pero También El Doctor Brayden Ha sido Multipremiado En El Perú También Ha Trabajado Bastante Por Allá Y Bueno Que Le Une Al Perú Bueno Pues Su Esposa La Doctora Celia Wu Es De Origen Peruano Pero Bueno Pues Es Así Como Brayden Se Ha Equilibrado Su Obra Yo Me Centro En La Que Conozco Que Es La Obra Mexicana No He Estado En Contacto Con La Obra Peruana Más Que Por Los Capítulos Correspondientes A Este Territorio Y Esta Temporalidad En Orbe Indiano Cuyo Nombre Completo Es Orbe Indiano De La Monarquía Católica A La República Criolla 1492 1867 Como Vemos Es Una Bastísima Historia Que No Por ello Tiene Puntos Flacos Ni Huecos Pues Que Va Desde El Encuentro Encontronazo Como Quieran Denominarlo De Los Dos Mundos El Encuentro De Dos Mundos Como Propuso 92 El Doctor León Portilla Hasta 1867 Que Bueno Como Mencionaba yo Para México Este La El Triunfo Liberal En Palabras También Otro Notable Historiador Mexicano El Doctor Enrico Flores Cano Esta Obra La Define Así Un Monumento Historiográfico Que Sobresale Entre Las Obras Mayores De La Literatura Hispanoamericana Vale Muchísimo De Verdad La Pena Conocerla La La Obra De De Braiding Se puede Adquirir En Fondo De Cultura Económica Es donde Está Casi Casi Todo Ahorita Digo Porque Casi Bueno Pues En Esta Obra Prácticamente Pues Este Patriotismo Criollo Lo Sustenta En Trabajos Tanto De El Cosmógrafo No Hispano Carlos De Sigüenza Y Góngora El Obispo Juan Antonio De Bizarron Y Egarreta Para Llegar A Como El Culto Guadalupano Pasó De Ser Una Devoción Propia Solamente Del Tepeyac Como Decíamos Hace Un Momento Pues Este Rechazada Rechazada Por Los Franciscanos En Su Momento Por El mismo Sagún Que Será Un Tema También A Tratar Para Que Llegar A Ser Motivo De La Máxima Celebración Religiosa De La Nueva España Y Por Ende Después De México Nos Dice En El curso De Un siglo La Virgen Criolla Había Salido De La Oscuridad Para Rivalizar Con Las Más Célebres Imágenes Marianas En Europa Y Bueno Pues Esto Es Un Punto De Inflexión En La Tradición Guadalupana Muy Interesante Que Nos Refiere Breding En Su Desarrollo Del Patriotismo Criollo Ya Que Recordaremos Que En 1746 Se Proclamó Por Parte De Las Autoridades Eclesiásticas Nuevo Hispanas A la Virgen De Guadalupe Como Patrón De Nueva España Al Tiempo Que Esta Causa Era Promovida De Manera Particular Por El Sabio Italiano Lorenzo Boturini Uno De Los Escasísimos Extranjeros Que Llegaron A Internarse En El Virreinato Pero Pero Bueno Para Este Moment Pues Ya El Patriotismo Criollo Era Una Realidad El Celo Novo Hispano De Sentirse Elegidos Por La Madre De Dios Para Que Su Tierra Fuese Siempre Su Casa En El Mundo No Permitiría Que Entonces Este Extranjero Se Llevara Tal Gloria Así Que Bueno Pues Se Aceleraron Estos Estos Procesos Y Hasta El Año De 1754 Pues Una Comisión Precisamente Encabezada Por El Arzobispo De México Este Vizarrón Y Gurreta Ante El Papa Benedicto XIV Se Presentó Hasta Roma Para Presentarle Pues Una Copia De La Imagen Milagrosa Realizada Por Miguel Cabrera Miguel Cabrera El Pintor Oaxaqueño Que Tuvo La Fortuna De Examinar El Ayate Y De Confirmar Su Hechura Divina Es Una De Las Procas Personas Que Han Tenido La Figura Este El Ayate Prácticamente En Sus Manos Y Bueno Pues Dice La Tradición Ante Esta Obra Y La Escucha Del Relato Tradicional El Papa Benedicto XIV Alzó Los Brazos Exclamó El Verso Del Salmo 147 Que Es La Divisa Que Ha Acompañado Hasta La Fecha A La Virgen De Guadalupe Non Feche Taliter Omni Nazione No Hizo Cosa Igual En Ninguna Otra Nación Y Y Así Se Confirma La Proclamación Pontificia De La Virgen De Guadalupe Como Patrona Nova Hispaniae Patrona De la Nueva España Bueno Pues Estos Son Los Eventos En Los Cuales Se Va Desarrollando Esa Etapa Del Guadalupanismo Nuevo Hispano Que Tan Ampliamente Tan Eruditamente El Doctor Bering Recopila A Través De Distintas Cuentas Y Bueno En La División Que Yo Propuse En Tres Momentos De Este Guadalupanismo Nuevo Hispano Pues Se Situaría El Ya Mencionado Sermón De Rais Bando Teresa De Mier De 1794 Sobre El Doctor Brayden Señala Lo Siguiente La Conjunción De Santo Tomás Y Quetzalcóatl Con Nuestra Señora De Guadalupe Ofrece Un Material Para Un Análisis Junguiano Sobre Los Arquetipos Del Viejo Sabio Y La Diosa Virgen ¿Verdad? Explico Para quienes No Conozcan Esta Tradición Esta Leyenda ¿Verdad? En Esta Conformación De Esta Mitología ¿Verdad? Que yo la Entrecomillo Mucho Mitología Criolla En La Figura Del Apóstol Santo Tomás El Incrédulo Que fue De Todos Ellos Quien Llegó A latitudes Más Lejanas Como La India ¿Verdad? Llegaron A Afirmar En El Siglo Dieciocho Los Criollos Pero Esto Es Muy Interesante Los Criollos Tanto Los Peruanos Como Los Americanos Que Esa Figura De Santo Tomás Es El Origen De La Figura De Quetzalcóatl Para Nosotros O De Viracocha Para Ellos ¿Por qué? Porque Se trata De Arquetipos De Lo que El Finado Doctor López Osin Acuñó Como El Hombre Dios Y Que En Estas Características De Hombre Dios También Está Pues Una Bondad Una Generosidad Una Caridad Un amor Al Prójimo O sea Características Que El Cristianismo Se adjudicaría Como propias Y es por ello Que los Conquistadores Los Evangelizadores Cuando Ven Que Hay De Toda La Creencia Politeísta Una Figura Que Repudia Los Sacrificios Humanos O Que Tiene Este Tipo De Lenguaje Son Ellos Mismos Los Que Dicen Ah Es Que Este No Pudo Haber Sido Otra Causa Más Que Entonces Ese elemento Gusta Y decían Bueno Lo que Conocieron Ustedes Como Santo Tomás Perdón Como Quetzalcoatl No fue Otro Que Santo Tomás Lo que Conocieron Ustedes Allá En el Perú Como Viracocha No era Otro Que Santo Tomás Y se Van Desarrollando Pues Estas Mitologías Criollas Paralelas Surgen Varias Varias Leyendas ¿Verdad? Como está Por ejemplo La de Que El Santo Tomás Llegó A América Por las Bahías De Huatulco Y por eso Bueno Pues Santa Cruz De Huatulco Plantó Una cruz Que después Sería Intentada Quemar Por El Pirata No recuerdo En este momento Si Francis Drake O Walter Vale Creo que Francis Drake Y no se consume La cruz Y que bueno Pues es El milagre El primer milagre Que dejó En América Bueno Pues Aparecen Precisamente Pues estos Estas figuras Que Pues atendiendo A la A la teoría De las religiones De no se aliada En arquetipos Y repeticiones Pues bueno Pues aparecen En distintas Creencias ¿No? De manera Indulgente ¿Verdad? Ya que primero Pues parece que Lanza la pedrada Que eso Eso está Para que lo haga Un análisis Este Jungian Brayden Es indulgente Y nos dice Lo siguiente Dice esta teoría Tan postosa Bueno Para el personaje De preservando Teresa Mir Que se atrevió A decir En público En presencia Decíamos Del virrey Del arzobispo Etcétera Etcétera No debería Desecharse Como una Alucinación Sino que Ya era Amplemente discutido En el siglo Diecisiete Ciertamente A finales del dieciocho Resultaba Un tanto Arcaica Pero En el diecinueve Fue retomada Por intelectuales Como Manuel Orozco Iberra O José Fernando Ramírez Intelectuales Del liberalismo Moderado Que Bueno Pues fueron Favorecidos En la comisión Científica Del imperio Son los Liberales Moderados Que se unieron A Maximiliano Los intelectuales Del régimen De Maximiliano Diríamos En un lenguaje Contemporáneo Bueno Con respecto Entonces A la tradición De esta Relaboración De este mito Creolio Nos dice Breiding La revivificación Que Mier Hacía del mito Nacía de su Profunda Conciencia Política Con ello Le dio a México Un fundamento Y una historia Cristianos Al mismo tiempo Que negaba La justicia De la conquista Y derechos Para gobernar A ver ¿Qué es lo que Causó Escándalo De este Sermón Que es También Pues el El origen De la bibliografía De Breiding Que si ya Había Una presencia Cristiana En algún primer Momento A pesar de que En determinado En tiempo Incierto Cometieron La apostasía A los indios Y olvidaron De la virgen De Golope Y fue escondida Hasta que La misma virgen Apareció Y se le entregó A Juan Diego ¿Verdad? Eso es lo que Pone De manifiesto Preservando Pues si ya Había una Pre-evangelización Entonces Toda Causa Por la cual España Justifica Su presencia En América Es nula Que nos Atendemos A las Bulas Alejandrinas De 1493 Dadas A los Reyes Católicos Para Dotar El derecho A la Corona De Castilla A la Evangelización De América Y que después Se toma Como justificación De la conquista Claro Una justificación A posteriori De hechos Consumados Pues no tenía Razón de ser Si bien Si vinieron Si su pretexto Para venir Fue evangelizar Pues que creen Ya habíamos Ya se había evangelizado Simple y sencillamente Pues se cayó En el olvido Era cosa De 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 Rearticular La La fe Entonces Bueno Pues este Mensaje Esta indirecta Fue entendida Y es el origen De que a este Personaje Fray Servando De Sademier Pues haya Sufrido tanta Persecución Bueno Por último Para ir Cerrando Dentro de la obra De Breeding Junto con Orbe Indiano Yo situaría Pues ya Más propiamente En el tema Guadalupano Una obra Que es Capital Es la La única Que no está editada En fondo De cultura Económica Sino en Editorial Taurus En 2001 En inglés En 2002 Ya apareció En español Con el título De la Virgen De Guadalupe Imagen De tradición Que bueno Lejos de lo que Se puede suponer No ancla Sus inicios Pues ni en El relato De Juan Diego Ni en el Ni en el La obra De Sánchez Sino que Lo que le da Fundamento A esta investigación Es Remitirse A Periodos Muy Muy remotos Como la Conformación De El arte Sacro De la imagen Sacra En el arte De la liturgia De los primeros Cristianos Así como La lucha Desatada En el Imperio Romano De Oriente Por la defensa De las imágenes En los Periodos En ese periodo Violentísimo Sucedido en Constantinopla De La querella Iconoclasta Entre los siglos Octavo Y noveno Entre quienes Afirmaban La Validez De las imágenes Para llegar A lo sagrado O quienes Las rechazaban Tema Que fue Ya Digamos Finicado Inquitado Tanto por Los textos De San Juan Damaceno Como por El último Concilio Como en el Segundo Concilio De 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 Constantinopla Si no me equivoco De Constantinopla Este Pues ya Hacia el siglo IX ¿No? El último Concilio Entre las Iglesias Este Latina Y Y Y Y Y bueno Pues un de sus raíces Este libro Para darnos una Bastísima Explicación De cómo Se va Desarrollando El Apego A las Imágenes Sagradas Y cómo Se fue Consolidando Una Imagen Pues en el Sentir De los Mexicanos Desde la Época de la Nueva España Para crear Una Una figura Tan Fuerte ¿Verdad? El tema No termina Y también Lo Maravilloso De esta obra De David Braden Es que llega Hasta Pues Temas Más Más Contemporáneos ¿Verdad? Como Bueno Pues los Escandalosos Casos De El Atentado Que Bueno Recién Cumplió Cien años En este Pasado Mes De Noviembre El Atentado En la Basílica De Guadalupe La Explosión ¿Verdad? La Utilización De la De la Figura De la Evocación De la Virgen De Guadalupe En la Guerra Cristera Y Pues Termina El Texto Con Las Polémicas Declaraciones De Ex Rector Ex Abad De la Basílica De Guadalupe Guillermo Schoelenburg Que ponía En duda La veracidad De la Existencia De Juan Diego Por último Quiero cerrar Mi intervención Con Con lo Siguiente El Doctor David Baden En 2002 Recibió En México La Orden Del Águila Azteca Que es La Máxima Condecoración Del Gobierno Que el Gobierno Mexicano Le otorga A un Extranjero Por Sus Servicios Al País O Sus Aportaciones Culturales Y En este Contexto El Doctor Breen Se había Consultado Por Diversos Medios Sobre Todo Recuerdo Una entrevista Que se Le hizo En La Sección Cultural Del Perídeo Reforma De esos años Sobre La Polémica Del Códice Que no Goza De Una Total Aceptación En Los Estudios Guadalupanos Hay Detractores Pero Hay Defensores Y Breding Creo Que Breding Digamos Tuvo Tuvo La Inteligencia De Captar El Momento Porque Bueno Consciente De Su Condición De Extranjero Consciente De Que En Ese Momento El Entonces Gobierno De Vicente Fox Pues No Es Ningún Secreto A nadie Sorprendo Con esto Pero Utilizaba La Religión Como Instrumento Político Propagandístico Pues Evitó El Doctor Breding Dar Una Respuesta Contundente Aunque Bueno Dejó Ver Su Escepticismo En Particular Porque Si Conocemos Esta Figura Del Códice Escalada Pues Hay Una Imagen De Bueno La Virgen De Guadalupe De Un Lado Del Lado Izquierdo Estaría Fray Bernardino De Sagún Y Una Firma De Fray Bernardino De Sagún Que Bueno Pues Los Estudiosos Del Tema Dicen Bueno Primero Mi Sagún Aceptaba La Aparece Guadalupana Incluso La Tachaba De Invención Satánica Y La Caligrafía De La Firma No Se Corresponde Con La Caligrafía Que Tenía Ray Bernardino En 1548 Bueno La Última Publicación De David Braden Que Aborda El Tema De Forma Exclusiva Es Un Pequeño Librito Llamado La Canonización De Juan Diego Publicado En 2009 Y Posteriormente Retomó El Camino De Hacer Esta Interpretación Ideológica Y Teológica De La Historia Mexicana En Obras Como Mito Y Profecía En La Historia De México De 1900 Que Que Ya Había Planteado En 1984 Con Mitos Y Profecía En La Historia De México Y En La Nueva España Patria Religión De 2015 Y El Más Reciente El Último Libro De Braden Que Salió A la Venta En 2020 Ensayo Sobre el México Contemporáneo En El Tema Guadalupano Es Ineludible Termino Diciendo Lo Siguiente La obra De David Braden Considero Que es Una Radiografía Indispensable Para Hacer Una Historia Cultural Una Historia Del Pensamiento Una Historia De La Religión Nuevo Hispana Y Que No Se Queda Solo En Esa Periodicidad Ni En Apartados De manera Exclusiva Sino Que Trasciende Hacer Una De Las Formas Más Apasionantes Y De Entender Nuestro Desarrollo Como Nación Y La Presencia De La Figura De La Identidad Nacional Y Bueno Pues Con esto Termino Muchas Gracias Muchas Gracias Maestro Juan Carlos Pues Ahora Como Dijimos Desde El Principio Y Ya Con Un Poco El Tiempo Encima Voy A Permitirme Leer Comentarios Y Preguntas Que Hay Tanto En El Chat De Aquí De Zoom Como El De Facebook Entonces Será Una Tanda General Que Voy A Dar Lectura Lineal Y Pues Al Final Ya Cada Quien Toma Su Parte ¿Verdad? Porque Si Le Daré La Palabra A Cada Uno De Los Conferencistas Porque Hay Referencias A Los Tres Bueno Adolfo Orozco Muy Interesante Sorprende La Calidad De La Película Para El Tiempo Que Se Hizo En Los Inicios De La Persecución Religiosa Desgraciadamente No Indica Que El Nombre De La Virgen Es Guadalupe Y No Menciona Que La Imagen Se Imprime Ante Los Ojos Del Señor Obispo Esto En Relación Con La Participación Del Doctor Rocha En Relación Con La Participación De La Maestra Nidia Adolfo Orozco Hace La Observación Que Maravilla De Museo Y La Pregunta De Si Se Hace Investigación Dentro Del Mismo Lidia García En La Película Todas Las Escenas Fueron Actuación O Hay Algunas Escenas Reales No Me Percate Pero Se Filmaron Escenas En El Interior De La Basílica En Donde Y Durante Cuánto Tiempo Se Proyectó La Película En Su Tiempo Bueno Y Este También Adolfo Orozco Dice El Acontecimiento Guadalupano Esto Ya En El Periodo De La Participación Del Maestro Juan Carlos De La Última Conferencia El Acontecimiento Guadalupano Es Esencialmente Un Hecho Histórico No Ideológico Ni Sociológico Este Y Persiguieron A Teresa Demier Porque Sus Afirmaciones No Tenían Sustento Histórico Ni Teológico El Códice Escalada Fue Sometido A Estrictas Pruebas Científicas Sobre Su Autenticidad La Firma De Fray Bernardino De Sagún Fue Autentificada Por El Historiador Charles Dible En Facebook Eugenia González Dice Me Encantó La Película Y La Exposición De Ella Gracias A La Maestra Nidia Por Tan Interesante Descripción Gracias A La Universidad Intercontinental Por Tener Este Evento Con Invitados De Alto Nivel Como El Maestro Juan Carlos Esparza Pues Aquí Los Comentarios E Interacción Con Nuestro Público De Una Y Otra Plataforma Ahora Sí Pues En El Orden En Que Presentaron Sus Dissertaciones Le Doy En Primer Lugar La Palabra Al Doctor Arturo Rocha Para Que Si Quiere Expresar a Algunas Cuestiones Ahí En El Chat Por Escrito Le Doy La Palabra Por Si De Viva Voz Quiere Comentar Algo Acerca De Esto Muchas Gracias Doctor Ramiro Muy Rápidamente Por Lo Que Retuve De La Película No Se Filmó Al Interior De La Basílica Recuerden La Basílica Lo Lo Es A Partir De 1904 Es 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 Ya Cuando La Tepeyac Fue Filmada Ya Era Propiamente Vacía Pero No Se Filmó En El Interior Se Filmó Sobre Todo En La Zona Contigua A El Templo Del Posito Y Hay Algunas Escenas Que Fueron Aprovechadas Para El Film Algunas Danzas Algunas Dotes De Los Peregrinos Y Sobre Todo La Vendimia Que Es La Parte Final Con La Que Cierra La La Película Esta Película Alguien Preguntaba Cuánto Dura Aproximadamente Dura 58 Minutos Y Se Exhibía En Pequeñas Salas Que Había En Tiempo En Cuestión Infortunadamente No Tuvo El Éxito Que Se Buscaba Inicialmente Por Lo Que Hemos Dicho El Estilo La Narrativa Se Apegaba Un Poco Más Al Modelo El Prototipo Norteamericano En Boga Y Da La Cercanía Con Los Estados Unidos Pero El Gusto De La Gente Se Inclinaba Más Por La Narrativa Italiana Pensemos En Santa 1918 La Primera Política Creo Que Eso Es Lo Que Lo Que A Mi Me Correspondía Aunque Luego Podría Decir Algo En Torno A Pfizer Bando Y El Códice Escalada Pero Cuando Terminen Los Demás Muchas Gracias Doctor Rocha Maestra Nidia Adelante Si Si me Escuchan Bien Bueno Primero Una Disculpa Que No Vuelvo A Prender La Cámara Pero Tuve Que Salir Ahorita De La Oficina Y Estoy Con Mis Datos Si La Prendo Me Voy A Salir No Se Escucha Muy Bien Ah Perfecto Bueno Con respecto a la respuesta de si hacemos investigación Si hacemos investigación Ahorita desafortunadamente con la pandemia Bueno Pues nuestro curador se jubiló Y no han podido hacer una nueva contratación del investigador del museo Que básicamente era el que investiga y redacta los contenidos ¿No? Ahorita estamos trabajando por ejemplo para Pequeñas investigaciones que tienen que ver con la fiesta del mes Y estamos preparando un proyecto pues obviamente nada más ejecutivo Algunas exposiciones o estamos adelantando digámoslo así Este Pero pues obviamente vamos más lento porque ya no tenemos una por ahorita una persona que se dedique específicamente a eso debido pues a la cuestión pues de recursos ¿No? Que sabemos que todos los museos están sufriendo pero sí si hacemos investigación Este de hecho pues es lo que nos sirve a nosotros para poder fundamentar el mensaje que queremos dar a través de pues de lo que se expone en las cédulas Y continuamente además pues también tratamos de subir contenido a redes con pues con datos culturales e históricos y también religiosos que puedan interesarle a la gente No solo para que conozca el museo sino para que aprenda más sobre pues sobre su religión Gracias Gracias maestra Lidia De nada, de nada Y pues finalmente a maestro Juan Carlos adelante por favor Muchísimas gracias al señor Adolfo por sus preguntas son muy muy interesantes Así mismo los comentarios que estuvo haciendo a lo largo de las ponencias Créanme que los seguí con muchísimo interés Sí, a ver bueno, nos da aquí bastantes Los estoy viendo aquí por el chat Nos dice el acontecimiento guadalupano es esencialmente un hecho histórico no ideológico ni sociológico Bueno, en el sentido de que el evento sirve para articular un discurso de identidad Pues ahí está lo sociológico, lo ideológico Sí, yo me sostendría en esa afirmación Persiguieron a Teresa de Mier porque sus afirmaciones no tenían sustento histórico y teológico Efectivamente no las tenían Pero la pena aplicada es por mucho excesiva para lo que fue Es por mucho excesiva para lo que fue Recordemos que primero, bueno, al día siguiente pues es llevado a la Inquisición En lo cual, bueno, pues por influencia, ya que su tío era el inquisidor general de la Nueva España Se le permite, digamos, estar cómodamente en el Palacio de la Inquisición Y después la pena que aplica el arzobispo Antonio Núñez de Arby Peralta Pues es la reclusión por 10 años, el destierro y reclusión por 10 años En el monasterio de Las Caldas en Santander, España Y la habilitación a perpetuidad para predicar Recordemos que es dominico, es la orden de los predicadores Y Raíz Arbando de Teresa de Mier había sido el máximo orador de la Nueva España en ese momento Por lo tanto, una pena tan desproporcionada Nos lleva a pensar que había otras razones Y que precisamente pues era ya el rechazo Lanzar un indirecto, sí, con un disparate teológico Estoy completamente de acuerdo que aquella versión de Fray Cervando no tiene pies ni cabeza Pero que esconde, detrás de ese disparate teológico Pues un ataque directo, sí Tanto al virrey como al arzobispo Por, como decía yo, para negar la justificación española De la presencia en América Y que, bueno, acuérdense que ya venía esto generándose Como una bola de nieve haciéndose cada vez más grande En un descontento terrible Que comienza, bueno, pues con la expulsión O desde antes, ¿no? Con la sustitución de funcionarios Locales por gachupines albenedizos La cuestión impositiva Y bueno, lo que es imperdonable fue la expulsión de los jesuitas Que ahí también hay una ruptura Entonces, sí hay razones para aplicarle a una sanción ejemplar Para sacar a ese, a Fray Cervando De aquí, que era una bomba de tiempo viviente Ese señor, ¿no? El Códice Escalada fue sometido a estrictas pruebas En efecto, sí, el Códice Escalada Ya con análisis científicos Se ha determinado su antigüedad Pero presenta varias inconsistencias Como diferencias de pintas Diferencias de pintas Y además, bueno, pues la identificación Que hizo Charles Deville Es meramente visual Entonces, decíamos No se corresponde a la caligrafía Que tenía Fray Bernardino en ese momento Y lo que es más Más cuestionable, ¿no? Fray Bernardino Acusó el culto guadalupano Que se estaba dando apenas En las inmediaciones del Pepeyac En los años de su vida Como idolatría satánica Entonces, ¿por qué estaría Una firma O un glifo Refiriéndolo a él Este, avalando El portento, ¿no? Entonces, esas son Las cuestiones por las cuales El Códice Decía yo No goza de total aceptación ¿Puedo decir rápido algo, doctor? ¿O estamos ya sobre el tiempo? No, adelante, doctor Le iba a ceder la palabra Porque expresó que quería añadir algo Después del maestro Esparza Bueno, solo dos cosas En torno a la figura De los dominicos Y alguna anotación En torno al Códice Escalada Recordemos que la figura De los frayles De los frayles dominicos De los predicadores Siempre ha estado vinculado Con el escándalo Por así decirlo En términos guadalupanos Por ejemplo La primera gran controversia En torno a la imagen Del sagrado original De Guadalupe Surge justamente Porque el provincial De los franciscanos Francisco de Bustamante Arremete Contra El arzobispo Montúfar Dominico El segundo arzobispo Luz de Sol De Sumárraga Que había sido franciscano Había sido el decidido Promotor De culto En el Tepeyac De hecho Comienza a construir La denominada Segunda ermita Entonces Allí hay una disensión Que tiene muchas razones No solo las diferencias De evangelizar Entre franciscanos Y dominicos Sino también La celebración Del concilio Provincial Mexicano El primero Como el segundo Propiciados Por Montúfar Que dejó A los franciscanos En cierta Situación Incómoda Y en medio De toda esta situación Que podríamos llamar De política religiosa Pues quedó La imagen Del sagrado original De Donalupe Ahora En el caso De Fraiser Bando Aunque Su contexto histórico Y tiempo después También es la figura De un dominico Muy heterodoxo Como usted ha dicho Citando a otros autores Que se inspiraba En ideas muy peregrinas De Ignacio Borunda Verdad Unas etimologías De ficción Verdad Que sí Efectivamente Entrañaban Un interés De acrisolar valores Desde un criollismo Sobre lo que Muchos he escrito Entonces la figura Del dominico Por digamos Su estilo De evangelizar Un poco Inclinado En el siglo Dieciséis A una receptividad De formas Parenéticas Pues Se Avenía bien A fomentar El culto guadalupano Que no a los franciscanos Los franciscanos Incluso hasta Ya entrado El siglo diecisiete Seguían hablando De Que no había Que reverenciar A la sigua Apile Y esto no era Sino lo que Había dicho El provincial De los franciscanos En mil quinientos Cincuenta y seis Y fray Bernardino De Sagún Como usted bien dice Escribió En mil quinientos Setenta y siete En el códice Florentino Y repitió Eso se olvida En mil quinientos Ochenta y cinco En el prólogo Al arte Adivinatorio Y esa es Termino diciendo Una de las principales Objeciones A la firma Sobre el códice Escalada Que es esta Sagún dice En el códice Florentino ¿De dónde Proceda Esta devoción A esta Tonantzin? No se sabe De cierto La pregunta Obliga es ¿Cómo va a decir Que no se sabe De cierto Si él está Firmando El códice Como se pretende? Ahora Dos últimos Comentarios Trae el glifo Toponímico El dicho Códice De Antonio Valeriano Pero en una calidad De juez Gobernador Que no tendría El personaje Sino hasta Mil quinientos Setenta y dos De modo que Si el códice Escalada Es auténtico Como muchos Algunos sostienen Habría que Trasladarlo Al Al último Cuarto Del siglo Dieciséis Y como bien Dice usted La firma De Sagún Bueno Es un examen Visual Que hizo Charles Debo Pero Yo creo Que convendría Mucho Volver A aproximarse A este documento Con técnicas Más modernas Técnicas Más depuradas Porque ya vio Lo que escribió Brady Precisamente Como en Sorna En Mexican Phoenix Que no habla Para nada Bien de este Documento Y bueno Infortunadamente No es el único De los estudiosos Del tema Guadalupano Quien dice esto Muchas gracias Muchas gracias Doctor Rocha Agradezco A los tres Conferencistas Nuevamente La generosidad De su presencia Y le recuerdo A nuestro público Asistente Que no clausuramos Este evento Sino que entramos En receso Porque el complemento Será el día De mañana Nuevamente A partir De las cuatro De la tarde Para seguir Con estas reflexiones Icónicas En torno A la Virgen De Guadalupe A cuatrocientos Noventa años De las apariciones En el Tepeyac Pues a nombre De las dos Instituciones Organizadoras La Universidad Intercontinental Con su Colegio de Estudios Guadalupanos Observatorio De la Religiosidad Popular La Universidad Pontificia De México Con Arte Sacro Y Opus Artis Les damos Nuevamente Las gracias Por el favor De su atención Y los esperamos El día de mañana Para continuar Con estas reflexiones Muy buenas noches Gracias a todos Pues muchísimas gracias Y agradezco mucho La invitación Hasta luego Hasta luego Muchas gracias A todos Gracias Buenas noches Muchas gracias A todos Buenas noches